O sea, eso no se debe de olvidar, aunque te diga, al final de cuentas, vivo el delegado, no sé tu qué opinas, lo he manejado muchas veces, creo que es la pena manejarlo, porque a mí me desespera, y lo digo sinceramente, a mí me desespera estar escuchando, simplemente que, por ejemplo, todo se centre en Calderón. ¿Sabes qué? La culpa de todo la tiene Calderón. Si es cierto, el palazo de la vispera no le preguntó a nadie, pero debemos recordar, viviendo el delegado, que para eso está lo que se creó en este país, la división de poderes. Para que simple y sencillamente, sin poder, se empiece a pasar, se le empieza a pasar la mano, los demás, los demás poderes le pegó en el alto. Esto a mí me deja también claro, viviendo el delegado, es que, al final de cuentas, aunque en México, teóricamente, hay una división de poderes, en los hechos, en los hechos, como los tres poderes están, digamos, están para lo mismo, realmente ninguno, ninguno hace el contrapeso necesario. Porque, mírate, si Calderón, sabemos, y aquí lo he comentado muchas veces, sabemos que Calderón, precisamente, bueno, ya sí que da dudas, porque lo malo es que no van los panistas, la gente que le da el pan es tan terca, que hasta en la cara están las evidencias y se niegan a reconocerlo. Fíjate, tan es, tan fue una acción que no debió de haberse hecho, de lanzar al ejército a las calles sin facultades legales, que por eso ahorita también Calderón está pidiendo en su mensaje, que se vote de facultades a las puertas federales. Fíjate, pero es primero que hay que analizar las cosas en frío, porque si nos dejamos llevar por el calor y por el sentimiento de consternación este del otro, siempre y sencillamente nos vamos con la idea de la finca, de que debemos estar vivos los mexicanos, y que debemos hacer la tarea entre todos, para que se acabe la violencia en el parma. No, 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 hay que verlo en frío, para ver las cosas como son. Sí, no, a mí, y con eso que mencionas, a mí que me perdonen, pero como lo decían aquí en el Twitter, ¿no?, si me van a salir con que todos tenemos la culpa de lo que pasa en el país, y todos somos culpables de la violencia, pues entonces órale, formándose para que se vayan a entregar todos al MP, yo no voy a ir. Además, ¿por qué si al final de cuentas de vida, por ejemplo, yo estoy segura, yo estoy más que segura, tú y yo, tú y yo no votamos, porque, ¿verdad?, ¿qué culpa tenemos nosotros? A mí no me echan la culpa, ¿no?, y de hecho, ¿te acuerdas en 2006 o 2007? Por ahí había, pues, unas calcomanías, ¿no?, que repartían para que la gente le pegara en sus automóviles, que decían, a mí no me culpes, yo no voté por el PAN. Es que exactamente, mira, los millones de mexicanos que no votaron por Calderón, más bien, hay que ponerlo al revés. En dado caso, en dado caso, con la culpa es de que los votaron por él. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, al final de cuentas, él llegando, llegando, fíjate qué chistoso, fíjate qué chistoso, él hablaba de la fuerza de los pacíficos cuando estaba el conflicto proselectoral, él hablaba de la fuerza de los pacíficos. Lo primero que hace es saltar una guerra, y que iba a simplificarle a nadie. Pero fíjate que también, hasta los que votaron por Calderón, yo creo que ni ellos tienen la culpa, porque aún votarlo por él, pues recordemos, él no ganó. O sea, él está ahí, no por los millones de votos que haya recibido, sino que no lo alcanzaron para llegar. Él está ahí porque lo impusieron. Entonces, ¿por qué pasó? Yo sé que tú no votaste, pero si alguien votó por Calderón, pues a lo mejor se puede aliviar un poquito de su cuenta, y se puede ahí como sentir más relajado, porque pues bueno, no fue su voto el que lo puso en la presidencia, ¿no? Bueno, sí, pero también, ok, sí, pero si tú quieres, si tú quieres, puedes agarrar, te lo voy a decir así, si tú quieres, puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Por el hecho de que las personas, de que haya personas que votaron por Calderón, no vale, este, no hay culpa. No, no hay culpa, pero no hay culpa porque se permitió en México un fraude. Claro, eso sí, ahí está. Ahí está. O sea, porque independientemente de por quién votes, si simple y sencillamente, si simple y sencillamente, con evidencias, se estuvo, se estuvo presentando, se estuvo, se estuvieron presentando las evidencias, se estuvo, se hicieron, se hizo lo necesario, en términos de demandar que se abriera la elección y todo. Y no quisieron. Y sin embargo, mucha gente, mucha gente, no hizo caso, creyeron, creyeron en la televisión, lo de que el tribunal defiende su voto. Así como creyeron en la televisión en la guerra sucia, y por eso decidieron votar por Calderón. Si en dado caso, en dado caso, nuevamente por haber votado por Calderón, no es la culpa, pero sí es la culpa de aquellos, de aquellos que no querían votar por Calderón, y vieron guerra sucia, y los que vieron guerra sucia, les manipularon su voto, y cayeron en esa manipulación. Indemputablemente si tú quieres, porque hay que decirlo. Indemputablemente si tú quieres, pero también tienen responsabilidad en ello. Pero yo me voy más allá, me voy a negar, para no meternos en el asunto de las personas, aunque sí es importante dejar en claro, que todavía, no me voy a negar, no me voy a negar, no me voy a negar, no me lo vas a negar, que todavía es tiempo de salvar a México, a todos aquellos que en un momento dado se dejaron manipular en el 2006, que tenían pensado votar por un cambio, y le hicieron caso a la televisión de que se le apostara, de que apostara algo distinto a retroceder, aquellos que se dedicaron a demostrar, y a descalificar el plantón de reforma que lo que buscaba era hacer valer la democracia, o sea, todavía es tiempo, ¿eh, Rodrigo? Todavía es tiempo de que enmienden el error, ¿no? Simple y sencillamente tomando la decisión, valiendo el gorro lo que vean en televisión, tomando la decisión de votar, pero algo distinto, entonces ya sabemos que eso distinto es morena, o sea, es lo que sabemos que es distinto, y por mucho, son los únicos que tienen proyecto, no hay proyecto del pan, no hay proyecto del prín, no hay proyecto de nadie, y yo creo que a eso le apostamos, a eso, en eso tenemos la esperanza puesta, y por eso trabajamos, o sea, yo estoy ahí coincido plenamente, oye, permíteme, bueno, permítanme por favor, este, ya saben que, este, pues uno es casi casi un vivo, ¿no? Entonces tiene aquí nada, ¿cierto? No, eso se llama un mamón, pero sí tengo aquí, tengo aquí unos amigos, este, que, que me piden aquí que los manden saludos, porque además, además quiero decirles que con la magia del internet, y con este, con el, digamos, el nombre que se ha hecho ya este santuario, como medio alternativo, tenemos gente que nos escucha en diferentes partes de la república, ustedes lo saben, bueno, tan solo, el, Bote, tú estás en el DF, ¿no? En el Estado. Tú estás en el Estado, Bote, Garnate, tú estás en? DF. En el DF, yo estoy acá en Veracruz, seguramente los amigos en el chat que nos acompañan, pues estarán en diferentes lados, voy a mencionar rápidamente, nos sigue, bueno, aquí en Twitter, sumuíos, NX009, que está, es Omar, está en Guadalajara, tengo a FAH, FAH, 3112, que está, si no, me equivoco, no sé si en Toluca o en el DF, pero está en el centro de la república, y, le mando saludos a ellos dos, y en Monterrey, justamente en Monterrey, fíjate, hasta donde yo se verá, está, Luiso, Luiso con, con Z, que me pide que le mande una mentada de madre, tú chinga tu madre, qué bueno que nos escuchas, y por acá te esperamos más seguido. Oye, yo, 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 yo que mandaste, saludos al dinero delegado, aprovechándome de, de, este, de la ver a qué tú quieres. Ya sabes, lo que ya sabes. También quieres una. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Exact, exacto. Pues también invítalos a ver noticias con el voto, Andrés. Oye, sí, eh, oye, oye, pero, pero además, además, Bote, este, déjame decirte, porque, porque ya me lo han, me lo han preguntado, yo no sé si te lo hayan preguntado a ti, tengo gente que me ha dicho que, este, que qué onda con las, con las energy nights ahí de los, de los sábados, que, 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 qué pasó, este, para cuándo se hace ya algo más, este, o sea, que lo retomas así con más fuerza. Bueno, pues yo que ya estaba, acuérdate que tú, este, tú, tú, tú estabas, bueno, yo creo que, ya no has podido entrar, pero acuérdate que tú participabas los jueves, si no me equivoco, y noticias con el voto que participabas. Sí. Y mira, ahorita estoy tratando de, de vivir asentando, porque acuérdate que esto depende mucho del apoyo económico que la audiencia es la que proporciona. Tú sabes que yo estoy solo en mi alma y la gente que me apoya, o sea, la gente que, de la audiencia que me apoya día con día. Entonces, cuando me va, bueno, bien me vaya creciendo esto un poquito, porque acuérdate que, pues nada que bien, pues haz de cuenta que, 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 que yo he estado, yo he estado como en la montaña rusa, ¿no? Empecé a bajito, subí un poquito, y luego, luego, este, pues vino el bajón, porque me iba a meditar en ese bajón, y ya luego, pues ahí vamos, vamos retomando otra vez, y vamos a meditar, porque... Pero ahí vas con paso firme, ¿no? Exactamente, eso sí, eso sí, porque mira, sé algo que, sé algo que, 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 como dicen, te quiero presumir, es que, eh, de ayer, de ayer donde estaba, ahora, ha aumentado más la audiencia, que tengo ahora, ¿no? Tú dices, a ver, a ver, no, no, espérame, espérame, creo que eso sí vale la pena, que, que lo repitas para que lo asimilemos así con calma, pero, pero vino acá, este, así, que lo digamos fuerte y claro, Gotez. A ver, pero o sea, fuerte y claro, ¿cómo? ¿Que de dónde, a dónde ha aumentado la audiencia, o qué? O sea, yo estaba, te esperas que yo participara, en un medio. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Ah, eso es lo que quieres que diga, ¿verdad? Sí, sí, éramos, éramos compañeros en un medio alternativo, así es. Exactamente, éramos compañeros en un medio alternativo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? pues, porque luego ya nos fuimos compañeros, luego ya nos fuimos compañeros, porque me dieron las gracias cortésmente, y ya nos fuimos compañeros. Exactamente, pero lo que vino después, fue que así como te dieron la fuerza, a ti me las dieron de mí. Entonces, obviamente, cuando te las dan a ti, o sea, tú lo sabes, tú ya estás más o menos, digamos, tú ya estás más o menos en un ritmo, ¿sí? En un ritmo, además, pues cuentas con lo que contabas. Pero bueno, cuando me las dan a mí, pues depende también quién me las dé, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, pero claro. Eso fue un algo... ¿O sea? No, no, para nada. Ah, bueno. O sea, tú no sabes, por ejemplo, ya estás tú, ya estás acostumbrado, ya tienes un nivel, ya tienes un... ya tienes tus ingresos que tienes, etcétera. ¿Qué sucede cuando de repente, pues te dicen adiós, pues que todo se vino abajo, que fue lo que me pasó? Y sucedió lo que yo no me esperaba. O sea, sucedió que de la misma audiencia que yo tengo, me empezaron a apoyar a raíz de que me dijeran adiós allá. O sea, me dijeran adiós y la audiencia fue la que me empezó a apoyar, porque yo estaba disyuntida prácticamente de que ya no iba a poder hacer nada. Ya no iba a poder. Y sin embargo me empezaron a apoyar y vámonos. Y lo que sí te digo, que yo te presumo, es de que ahorita tengo más audiencia que la que tenía cuando estaba en ese mismo medio. O sea, ahorita tengo más audiencia. Y además, y además te digo, la audiencia que después sí ya tenía y se ha ido sumando muy poco a poco, digamos que a cuantagotas, pero se van animando, van apoyando con la micrófono de noticias con el bote. Y mira, ha aumentado la audiencia y he podido, yo he podido seguir, yo he podido seguir haciendo el proyecto yo solo. O sea, por eso te digo que es lo que es importante. A final, ya lo demás se me lo enano. Lo que de verdad es importante es que sucedió lo que no esperaba, dos cositas. Contar con la misma audiencia para que siguiera el proyecto. Porque sí, ya prácticamente yo ya, digamos, yo prácticamente ya quedaba afuera. Ya no iba a poder hacerlo. Y fue la audiencia la que apoyó y seguimos, 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 y ahora tenemos más audiencia que la que teníamos allá. Y eso es lo que me llama también mucho la atención. A mí también, digo, te voy a decir algo, me llama la atención que nos compartas este dato, pero, al mismo tiempo, ¿cómo te puedo decir? No es algo que me sorprende, diga, puta, ¿cómo fue? Al final de cuentas, no te era una consecuencia lógica porque la labor que has venido desarrollando no es de ayer para hoy, no es de hace un año, ni siquiera de hace dos, yo creo que tienes ya bastante tiempo y la audiencia, pues vas creando una base ahí, una audiencia leal, una audiencia muy firme, como la que hay aquí con nuestros amigos del santuario, que yo, la verdad es que soy un invitado nada más que vendo aquí de paso, pero ellos tienen ya una larga historia ahí de... No, tenemos desayuno. Oye, pero de enero para acá, de enero para acá, de hazmate, tienes un, bueno, tienen un stream, los videos se bajan o se pueden ver también en YouTube, tienen una página donde suben información, o sea, a lo que voy es eso, cuando hay ganas, cuando hay voluntad, pero sobre todo, como en el caso del bote, el caso del santuario, cuando hay libertad y cuando no hay un compromiso más que con informar y con la verdad, pues la audiencia viene solita, o sea, a mí me da mucho gusto, ¿no? que este, me da mucho gusto y digo, puta, yo estoy haciéndolo de gratis y el bote ya tiene ahí, se ha sostenido con eso, entonces voy a empezar yo a cobrar, no, como crees, pero la verdad me da mucho gusto y yo sí invito a la gente que nos oye, que no sé, déjame ver cuántas son estas horas, 27 personas que están ahí pegadas, a la gente que nos oye, que sigan, mira, como todos los dices con el bote, ahí, saludos, permítame, nada más, saludos a Maxterix Kilo, así se escribe, que dice que está en California y a Huarpen, que dice que es de, que es de Monterrey, Huarpen dice que es de Monterrey, sí, de Ica, de Irán, Jalán, Puebla, de Puebla, saludos, va a ser el Sirio, que es de California, dice, ¿ah? ahí, ¿dónde está? sí, ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, pero, me voy a invitar a la gente que visite www.tiradoodelbote.com ya está el logo, ahí está el logo, de hecho, mira, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, ve el stream, el stream, yo veo ahí a City Blackmore, y ya, bueno, noticias, a ver, noticias con el bote, www.noticiasconelbote.com www.tiradoodelbote.com www.tiradoodelbote.com ¿todavía tienes el noticiero en la mañana? Sí, a partir de las 11, a partir de las 11, y luego, ¿tienes, permítese, nos vamos a traerla al día, no? No, nada más a partir de las 11 de la mañana en vivo, y ahí, www.noticiasconelbote.com 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 Déjame contestar esto rápido, esto que pregunta UCAP, se ve que UCAP ha oído de noticias con el bote desde hace tiempo, porque sabe que a mí me encanta el High Energy, y dice, ¿cuál es tu canción favorita de High Energy? Hay muchas, hay muchas canciones que son mis favoritas de High Energy, pero, de las que tengo ahorita en la mente que te puedo, que te puedo comentar, así que, que son de las que más me gustan, la de A Call For You de Shadows, la de Hot Identity de, de este, de Rindo, la de, la de Don't To Me, de Tony Kaso, la de Motor Circle, con Magnes, también de Tony Kaso, difícil muchas, de Divan me gustan todas, de Divan, me gustan todas, por la que más me gusta la de Shake It Up, y, y me puedo seguir aquí diciendo que una lista enorme, soy coleccionista de cada uno y desde los años ochenteros, ¿Divan es esta cantante que se parece a el vestido de Gordillo? No, es que, perdóname, pero, fíjate que, que, bueno, ¿cómo comparas así? No, 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 pero es que hay una, hay una Divan, no, pero no es cantante, es actor, es un travesti, es un travesti muy famoso, este, que ha salido en dos, tres películas, además películas de culto, porque hay una escena ahí, en una película donde come su propio excremento, o excremento de perro, y sale comiéndolo, es una escena real, y es un travesti muy famoso, así, este, que hace performance muy raro, y, y si tú ves una foto, se parece a donde esté, yo creo que la vista en la perra, pero, bueno, si de, si de la verdad hay una comparación, pero no es hasta el cruel, yo creo que, yo creo que no puede, yo ni la puta vista, bueno, quién sabe, ¿no? Yo creo que a lo mejor, los usuarios saben haber tenido algo, la señora, ¿no? En la película ochentera, no. Era una película setentera, o ochentera, creo. Mira, mira, lo que aquí dice el cat, y tiene razón, Dibay se parece a la hermana perdida de Paquita, la del baile, es cierto, tiene una parecida, ¿en serio? Sí, en serio, se, le va a parecido, si tú, si tú ves a Paquita, incluso, incluso cuando se viste, cuando va a cantar, así se vestía Dibay, pero para cantar, en calle, en la, la música disco, todo eso, así se vestía. Ah, bueno, rápidamente, C.C.N. dice, saludos desde Ensenada, California, saludos. Ah, hay un nuevo golpe, gazate, gazate, ¿quién está en la Ensenada? Este, C.C.N. ¿Qué es eso? ¿Cómo se es? ¿Está aquí en el stream? Sí, C.C.N. Life Ships. Bueno, C.C.N., C.C.N. que está en Ensenada, este, cómete unas, unas tostadas de, de ahí de con la güera, a mi salud, por favor, unas tostadas de mariscos, deliciosas, este, no, si que nadie ha tenido oportunidad de ir a Ensenada, venden unas tostadas de erizo, de marlin, de, no, 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 pero que no tienen madre, unas, unas, por favor, para mí. ¿Se comen los erizos? Ay, por favor, claro que sí, delicioso, parecen conejos. Le voy a dejar de tarea a UCAT, que está, que preguntó, lo del High Energy, le voy a dejar de tarea, a ver si ha escuchado la canción, que se llama, Night In The City, de Annie Agner, yo creo que esa es de, de las canciones que más me prenden, del High Energy, hay de más de ver cosas ahí, o más para ver que está preguntando. Bueno, entonces, ya estuvimos hablando también, de los motivos y todo, este, de lo de Monterrey, que es muy lamentable, este, por ejemplo, ¿tú qué contestarías, mi nombre negado, qué contestarías al llamado, que hizo Calderón en su mensaje? Al llamado a la unidad. Al llamado que hizo, exacto. Mira, lo he dicho otras veces, porque, pareciera la, la tónica de este gobierno, es lo que con cada tragedia, con cada masacre, con cada evento dramático, siempre sale a pedir unidad. Y lo he dicho otras veces, este, la unidad no se rompió, eh, ayer, o antier, cuando incendiaron un casino, ni se rompió, eh, el año pasado, cuando descubrieron un arcofoso. La unidad se rompió, desde el momento, en que dividieron, al país, en que sembraron el odio, en el que dijeron, que la opción política, contraria a ellos, era el caos, era la debacle, era el pasado, era la crisis. Ellos fueron los que sembraron odio, los que polarizaron, los que dividieron, y que no nos vengan ahora, con llamados de unidad. Aún así, nuestro proyecto, el proyecto en el que creemos, el proyecto que defendemos, no dice otra cosa, más que salir adelante, trabajando, por todos, y todos juntos, o sea, la unidad, yo creo que no está en discusión, no pretendemos, o no pretende Morena, o Andrés Manuel López Obrador, gobernar para algunos cuantos, él ya ha dicho, pretende gobernar para todos, y el cambio tiene que salir, de abajo hacia arriba, pero de todos. Entonces, esto de, de llamar a la unidad, quienes dividieron, fueron ustedes, y quienes insisten en tenerlos divididos, son ustedes, o sea, ellos, luego el pan, el gobierno, o la élite, ellos son los que pretenden, que todo siga, y que todo cambie, para que todo siga igual, como dijera el clásico. Ay, vale, no, pues yo, yo por ejemplo, lo que respondería, así inmediatamente, que me viene a la mente, sería, demuestren esa voluntad de unidad, y dividiéndole la carga fiscal, a los mexicanos, o vale, se trata de dividirnos todos, o vale, pero también, que vaya acompañado, precisamente, saliendo la vivienda, por ejemplo, la carga fiscal, o poner un caso nada más, alivianar la carga fiscal, y yo, que quiero que, si hay una buena, y combatir el crimen, pues que se haga, pero con una estrategia adecuada, ¿no? O sea, y unirnos a la misma estrategia, que ya demostró su fracaso, eso se me hace a mí, este, eso se me hace a mí, burla, se me hace burla, decirle a la gente, oye, y dice, ¿a qué, a qué quiere que nos unamos, a la misma estrategia, que ya demostró el fracaso, a eso, lo que quieren que nos unamos, ahora quieren que nos unamos, órale, pues que me haya acompañado, órale, yo, os solidarizo con los mexicanos, y como, y como les ha, como ha estado bien pesada, la friega para todos, por la crisis, pues va, yo, empiezo yo, perdiendo a los mexicanos, apretándome el cinturón, y aplicando una política de austeridad, como la que aplicó el bravo, ah, no, fíjate que no anda, con los de sus sinanda, se trata de que, de unidad, unámonos, pero solamente como ellos quieren, unámonos a combatir, pero como yo quiero, unámonos a los mexicanos, pero como nosotros queremos, o sea, unámonos, pero que, pero ustedes siguen en el lado, de los jodidos, de los pegados, y nosotros, en el lado de los serenos, con la cuchara grande, pero piden unión, pero no están dispuestos, fíjate que lo que voy a decir, de negado, no están dispuestos, a que se comparta con justicia, las riquezas del país, no están dispuestos a eso, pero llaman a la gente, a la unión, y desde mi punto de vista, eso es un llamado hipócrita, no sé qué dirás, sí, bueno, hágase la unidad, hágase la democracia, en los güeyes de mi compadre, no, o en los países, este, en otros países, no, que se haga la democracia en Venezuela, que se haga la democracia en Libia, pero en México, no, no, espérame, aquel que pide eso, es un revoltoso, es un radical, es un violento, este, no, no, mejor veamos fútbol, veamos la rosa del Guadalito, veamos este, este tipo de cosas, porque, pues, para qué, si estamos bien, no lo muevas, no hagas olas, no, o sea, sí, sí lo explico, ¿no? Sí, las reliquias del, esperamos las reliquias del Papa, ¿no? Por ejemplo, de Juan Pablo II, o no sé qué, que cómo le han dado también revuelo a eso, ¿eh? O sea, lo paso, oye, de veras, este, no, digo también, que le hablen a los, a los muchachos de la campaña del No Más Sangre, porque, ¿qué es eso de que han traído una ampolleta con sangre de, ¿verdad? No, no, no más sangre, y no más, este, yo no sé, a ver, a ver si alguien de ustedes, este, está enterado, pero lo que andan trayendo en la exhibición es un muñeco de cera, que se parece a Juan Pablo II, o es el cadáver embalsamado de Juan Pablo II o qué es? Es de cera, es de cera, de hecho, de hecho tuve la oportunidad de ver, este, de las pocas veces que veo televisión, este, tuve la oportunidad de ver eso, fue un trabajo que, que en cera que se hizo, y este, y tengo entendido, o sea, yo vi, yo vi, incluso entrevistaron al que se encargó de, de hacer ese, esa, esa, figura de cera, este, lo entrevistaron y todo, y explicó que lo más difícil fue lo de, lo del cabello, y todo este tipo de cosas, no? Pero tengo entendido que sea bien acompañado, bien acompañado de lo que hubiese sido las reliquias, si? Que son las que trajeron, y que no sé qué, que no sé cuánto, y que no, según, lo que se dice más chistoso es que, en una, en una, yo no me acuerdo ni siquiera, la verdad es que yo soy rodero por mirar los nuevos chayoteos, se me digan, es este, por ahí alcanzé a ver lo que estaban diciendo, de que estaba, que estaba lleno allí para, la basílica, para verle, que no sé qué, y cuando ponen la imagen, en el atrio no se veía tanta gente, como había dicho que había, y pues ya te imaginas, me lo quitaron la imagen esa, no, no, no tuvo coro, no tuvo, no tuvo, no tuvo el coro que describían, no, pero si no así, no tuvo el coro que describía, no, pero si me quedan pensando, y fíjate, yo soy católico, yo soy católico, pero digo, por favor, coño, me salen con eso, bueno, se ve que, se ve que de plano, de plano hay una inoancia brutal, hay tantísima gente en México, que desconocen, por ejemplo, lo de, lo de, lo del padre Maciel, así de plano, ¿eh? Desconocen de manera brutal, para, porque, es increíble, fíjate en todo lo que nos falta por hacer, mi buen relegado, cuando uno ve, por ejemplo, cuánta gente les hace jadón a esas cosas, y si uno ve, es que de plano no saben de la, no saben de la poderastia, no saben, ni de algo tan grave, porque, al menos así, eso me demuestra, no sé tú qué piensas, ah, bueno, no, lo que pasa es que hay una, ¿cómo se puede decir?, este, dominación, un sojuzgamiento, no sé, la gente tiene, tenemos, ¿verdad?, yo soy católico también, pero tal igual que tú, y al igual que seguramente muchos de los, que nos escuchan, pero, oye, una cosa es más, es que tú tengas, que profeses, este, que tú, la intimidad de tu hogar, de tu mente, de tu persona, puedas creer o no creer, en lo que tú quieras, y otra, este, este mercantilismo, de que hay un muñeco de cera, y una ampolleta con sangre, este, le exprimes todo el dinero que puedes, y, le paseas por medio del planeta, este, en una gira, un rock show, ¿verdad?, donde van trayendo ahí, las reliquias del papa, y cosechando, costales de dinero, sí, oye, poquita rápidamente, ¿a poco se murió el paparrín, el paparro? ¿cómo? ¿a poco se murió el paparrín? No, 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 ¿por qué? ¿por qué dices que la reliquia es del paparrín? Ah, no, bueno, es que, este circo mediático, este, que están, lo han bautizado como las reliquias del papa, entonces, yo propongo, el papi del paparrín, yo, yo propongo que en el programa hoy, saquen una sección que se llame las reliquias del papirín, aprovechando que el cómico es que alcanza un papirín, pues tiene una sección ahí en hoy, ¿verdad? Bueno, fíjate, como yo no veo ese programa ni yo tenía, por eso yo me quedé ahorita que vi, este, ese que escribiste del papirín, dije, ¿eso qué quería decir? Pues, ¿a qué onda, eh? Porque, como yo no veo ese programa ni yo tenía tenido, ¿de quién no es ese que dices? Bueno, oye, un, este, un saludo a, a Comsatori que nos escucha desde Ciudad Satélite, espero haber pronunciado bien ahí el, el, el nick, eh, a ver, es, mi, cuate, con Satori de Ciudad Satélite, Estado de México. Estado de México. Ok. Eh, ya casi la una, que, 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 aquí dice, eh, Tetsui dice, no creen que porque creen en Cristo como Dios, a fuerza son católicos. Perdóname, pero, ¿no? No, este, que tener, eh, algo muy claro. En lo que creemos es en Cristo, en Jesús, en Cristo como el Hijo de Dios. Eso es lo que creemos. Eh. Así que, bueno, y, y siempre hablar de, mira, si hablar de política, que es lo nuestro, siempre es complicado, pues hablar de religión, de ahí sí me lo meto, eh. No, sí, pero yo me estoy diciendo, aquí no es cosa porque lo hables, sino porque, hay que entender la esencia de la religión católica. La esencia es esa. Estamos hablando, estamos hablando del Hijo de Dios. ¿No? O sea, sí. O sea, bueno, yo, yo ahí sí, este, yo ahí sí. Pasas. Paso, paso sin ver. No, ya pasamos, nomás quería contestar eso porque, o sea, hay que entender bien bien la religión católica, en dado caso, no digo mal plan, sino yo creo que hay que entenderlo bien, este, porque yo creo que esta crítica, en ese sentido, con todo respeto para Tetsui, creo que esa crítica está fuera de lugar, nada más, esto es lo que lo comenté. Pero bueno. Oye, lo que sí es, independientemente de que, sea uno católico, cristiano, protestante, lo que sea, los milagros, definitivamente, o sea, de manera indudable, los milagros existen. En sábado y domingo, a la una de la mañana, hay veinte personas, este, sintonizando este stream, eso yo lo veo como un milagro, pudiéramos estar durmiendo, pudiéramos estar en el antro, pudiéramos estar en cualquier otro lado, prefieren desvelarse aquí con nosotros, oigan, este, la verdad, se los agradecemos, ¿no? Es que no es quince, nada, entonces no. No, pero estás equivocado, no son veinte, son ochenta y seis. Bueno, ese fue el total. No entiendo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te voy a explicar, mira, de lado donde dice veinte curren, y son los que nos ven, son los que nos ven, y entran al chat, y donde dice ochenta y siete, total vivos, son, son, el total que los que nos están viendo, son ochenta y siete, ¿sí? De los ochenta y siete hay veinte que están participando en el chat. Ah, cabrón. Ajá, así es. Ah, pero obviamente, sí, el perrito que colgaron, sí, que poca bola de esas cabrón. Sí, que, que, oye, miren, que qué bueno que se nos toma para hablar de ello, qué mala onda, fíjate si eso hacen, bueno, pues no es de extraño lo que, no es de extraño lo que hicieron, ¿te acuerdas de la escena que fue pasada mucho en televisión y donde ha llegado? Porque la idea de sembrar el miedo, más o sembrar obviamente, de cuando sacaron con el, con el policía, allá en Atenco, hasta un perrito que estaba ahí le pegó, ¿te acuerdas? No recuerdo esa bote, a ver. No, pero yo sí recuerdo, entonces así sacaron esa escena que, que van, que van llegando allí, este, los cuerpos policíacos, a PENCO, y estaban todos en la calle, y con de mal macanazo el, el policía, y, y entonces, eso me recuerdo porque, acá en un colegio, resulta ser, que se, que, que según salió, se comentó, se comentó, incluso salió en una, en, en una, en una nota de un medio en internet, sí, que no es muy conocido, perdóname, no conecto así, pero que te está diciendo hace rato, hay que dejar las cosas bien en claro, se estuvo hablando de esto, se presentaron las fotos, incluso las fotos las puse en el tía, en el tía del bote, de cómo agarraron a un perrito, todos esos perritos, este, completamente inofensivos, renegados, esos peluditos, sí, lo agarraron, lo agarraron, lo amarraron, o sea, lo amarran, y, y lo subieron, en el, en el, en el, en el, hasta banderas, ¿vale? Hasta banderas, bueno, sí, fíjate en esas fotos, es impresionante, digo yo, o sea, en el hasta banderas, según se llegó a decir que, que, que es un pate, que es comandante, que es este, algo así, algo así estuve leyendo en el internet, por eso lo aclaro, fueron, fueron cosas que estuvieron saliendo en el internet, y bueno que es, es una escuela de la, de la, de la ACE, de la agencia civil estatal, cuando yo, lo primero que se le unen a la mente es, fíjate en el malo que hace, en el hasta bandera, en el hasta bandera, torturando hacia un peor perrito, digo yo, pues con razón, aquella vez en la TENCO, llegaron, violaron lo que quisieron, se metieron donde quisieron, violaron mujeres en la TENCO, le pegaron al perrito que estaba allí, abuso de autoridad por todas, sí, solo castigado. Oye, Ajá. Ahí sí podría, podría ser el eslogan publicitario, como el del detergente, no, el negro más negro, solo la ACE, lo ACE. ¡Ah, no! ¡Ah, ¡Ah, no le sonó a la mente, la ACE! Pero fíjate, fíjate lo que estamos viendo ahí, de, policías, policías, ya ven lo que ocurrió con este, la casa de, del poeta, Efraín, como llamaron, hasta lograron el renoj, no hay, ningún otro día en la cárcel, yo hoy sí estoy renegado, ¿cómo pueden llamar a la población, a unirse, a unirse en torno a combatir a los delincuentes, cuando sí, precisamente hay policías, que roban, con el pretexto de operativos, y no van a la cárcel. ¿Cómo, cómo, cómo, yo no puedo entender, pues, yo no puedo, verlo fríamente, yo no puedo, no le pido la cabeza, siquiera, que, que no, que no, que no hagan, no hagan una vergüenza, pues, por decirlo así, ¿con qué cara, se le puede pedir, al pueblo de México, que se, que se, que se, que se, sencillamente no van a la cárcel, yo les hizo menos de veras, para decir, que barba, o sea, se duela de la barba, aprovechando el dolor de la gente. Bueno, pues, ¿qué más, qué más podemos decir? Y luego, la, la manera, tan burda, en la que quisieron ya, quitarse, de encima, a la gente que estaba criticando, este, acto, bárbaro, que dijeron, no, pues sí, ya vamos a poner orden, ya identificamos quién fue, pero no se preocupen, el, el perrito, lo, lo bajaron, está vivo, está bien, le fueron a regalar a un tianguis, o sea, por favor, digo, yo no, yo no me creo de eso, el perro fue ahorcado, o sea, estaba vivo, lo colgaron vivo, lo ahorcaron, se murió, y que no me vengan con que el perro sobrevivió, y lo fueron a dejar como buenos samaritanos, a un tianguis, para que le adoptara a alguien más, o sea, lo que hicieron fue un acto de crueldad, con, este, con, con un pobre animalito inefenso, y quienes tenemos una mascota, quienes tenemos, este, bueno, es un perro, pues oye, yo no puedo entender que haya alguien, tan trastornado, para encontrar placer, en hacer sufrir a otro ser vivo, sí, pero fíjate, lo que, aparte de esa, porque tú tienes mucha razón, de nuevo, yo no más te digo, lo hizo en el Asta Bandera, oye, ¿dónde está el respeto a las instituciones? Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el respeto a las instituciones? ¿Dónde está el respeto a las instituciones? Y yo no había sido, en el Asta Bandera, yo me acordé el perrito, en el Asta Bandera, y que, y yo no más allá, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo no he sabido del cese de esa persona, de que ese comandante, o lo que sea, haya sido cesado, hasta la fecha yo no he visto nada y digo yo oye tanto que se está divulgando el amor a la patria y no le hagan nada y le harán pues te digo así como el policía que en la casa del poeta se robó su reloj fíjate en prenda esto me le llaman unas notas que el treno estaba dejando su reloj del procurador del Estado de México o sea, ¿dónde está el reloj del poeta? ni siquiera eso se ha acabado ¿dónde está el reloj del poeta? ¿dónde está el reloj del poeta? yo creo que sí lo ubicaron el reloj, pero se robaron muchas más cosas hasta donde tengo entendido ¿ya lo encontraron? ya se lo regresaron, primero el procurador le dejó en prenda su propio reloj y creo que a los dos o tres días ya encontró, o sea, a eso voy fueron una celebridad impresionante para investigar para encontrar el reloj y devolvérselo pero ¿quién le devuelve la tranquilidad perdida? ¿quién le devuelve? ¿quién va a responder por el susto que se llevaron? por la manera tan violenta en que entraron pateando puertas quebrando vidrios revoloteando cajones se robaron una computadora se robaron una memoria USB ¿quién va a responder? oye, pero la pregunta es esto lo que te voy a decir si encontró a mi reloj ¿cómo es que no está en la cárcel el policía que lo regó? exacto, ¿y quién fue? ¿no dijeron quién fue? pero yo te digo ahí sí no dijeron nada ahí sí está en la cárcel pues yo pregunto ¿está en la cárcel? porque el niño debería de estar en la cárcel si primero le cortó el reloj es porque fue ese cotador a la que se lo llevó ¿por qué no está en la cárcel ese policía? fíjate ¿y qué sabía decir Pedro Poiré en la semana a mi buen renegado? ¿no sabía decir no sabía decir este Poiré que este que la paz no se ha asalto con autoridades complacientes? dime si no hay autoridades complacientes en el Estado de México que no han metido a la cárcel al policía que robó allí fíjate esos son autoridades complacientes y fíjate eso es lo que le tira el PRI y el PAN que quede de presidente ¿eh? tengo un momento o sea que quede que quede fíjate las cosas que se dan en el Estado de México y estaba mencionando lo que tú no sabes en un lugar estamos hablando de botones de muestra ¿sí? fíjate nada más lo que sucede y eso es lo que quieren que gobierne al país el PRI y el PAN en el 2012 y eso es muy lamentable y es lo que y es un aviso de lo que viene o sea es nos están mira no nos podemos llamar a engaño la gente no se puede decir si por desgracia se llegara a dar este escenario y Peña Nieto fuera presidente la gente no podría venir después a decir me engañaron si nos están anunciando desde ahorita cómo sería una presidencia bajo Peña Nieto y el PRI de regreso en los pinos nos están diciendo que vienen los tiempos autoritarios otra vez de más represión de más control de las movilizaciones sociales de criminalizar las luchas sociales y democráticas o sea si de algo no se les puede acusar es de que nos estén mintiendo nos están dejando muy en claro qué cosa es lo que viene si nos dejamos claro exacto muy bueno todavía tienes tienes mucha razón se está anunciando sí pero este es el pequeño problema que somos pocos los que nos hemos dado cuenta comparado con los millones que siguen cayendo de la televisión con respecto a millones de mujeres que siempre que siempre sencillamente ven a un Peña Nieto porque es guapo no les importa aunque no están enteradas o lo que sea de que allá en la telco a la hora de arrestar mujeres las violaron la policía y el Peña Nieto no hizo nada al respecto ¿están de acuerdo en eso? claro si nos dejan llevar por el físico y bueno bajo esos cánones de la de la conciencia política del electorado pues entonces me lanzo yo y arraso exacto mira aquí dice David Torrell 12 dice si hay gente que encuentra placer al torturar niños ¿crees que no exista alguien que tortura nada? es claro y hay quienes gozan con torturar a niños a adultos a quien sea ¿por qué? porque en el momento en el que se lleva a cabo una tortura espero que quede bien claro para David a David Troller 12 hay que dejarlo bien claro a ver tú ¿qué opinas de esto mi gobierno negado? simple y sencillamente en el momento en el que alguien es torturado el que tortura está ejerciendo el poder claro es por eso por lo que torturan por eso es cierto el placer porque en ese momento tienen el poder de hacer el que meten las cosas que quieran sobre otra persona y que no se los impida ese nada ¿sabemos lo que es? eso toma un sistema todo un sistema político que al pueblo no importa pero no se permite por eso les vale gorro por eso les vale gorro que este que haya autoridades que haya soldados que haya este eh marinos que topeen pero eso no les importa porque simple y sencillamente a la gente le importa y la única el único camino que tienen los mexicanos para agarrar y decir tienes que verme y con el pueblo que debe importar es el día en que en las urnas se ve una votación contundente en contra de lo que nos gobierna que se llama printan eso debe de quedar clarísimo mientras que un México no entienda eso seguiremos condenados seguiremos condenados que se siga repitiendo y acentuando el enorme malestar el enorme mal que vive el pueblo en México he dicho así y con toda razón oye nada más aquí flash informativo y perdón que vuelva al tema ya empezaron los operativos en casinos ahora aquí y vuelvo a mi estado de Veracruz aquí en Jalapa se reporta se están reportando aquí en una página de internet fuerzas del orden y de protección civil de los tres niveles de gobierno realizaron simultáneamente un operativo de reducción de casinos como parte de las acciones implementadas en todo el país es decir viene ahora la psicosis viene ahora el control social el miedo la doctrina del shock ingresan comandos armados en este caso de las fuerzas federales a hacer operativos en casinos se trata de tener en permanente tensión en permanente miedo en permanente zozobra a la gente esos operativos se realizaron aquí simultáneamente en Jalapa Veracruz y Boca del Río yo digo si van a hacer operativos realmente van a cerrar los casinos que estén funcionando ilegalmente porque en Monterrey había cuantos o hay cuantos casinos que funcionan sin permiso ¿verdad? acá hay ¿qué pasó? no sé creo que ya nos sumos ahí ¿no? no no sé sí sí no ya era todo o sea nada más es el reporte este de los operativos en casinos y repito es es otra vez ocupar un suceso lamentable deplorable y que no debería suceder en ningún momento ocuparlo para tener a la población controlada a base del miedo pero en sí no el problema no era el casino sino que al parecer no pagó el derecho del piso exacto entonces aunque el problema era el permiso o el no permiso si el problema fue que llegaron sicarios cerraron rociaron con gasolina y quemaron como lo pudieron haber hecho en un casino que contara con los permisos totalmente en orden exacto sí sí tiene razón oye fíjate que salió publicado en una en una nota que leí yo el viernes en el motiverio al corral bote que precisamente decía ya escribió varios testimonios de varios testigos pero hubo uno que me llamó mucho la atención a ver tú qué opinas de esto porque de este de este comentario de ese testigo prácticamente no vi que se dijera nada según ese testigo dijo que cuando llegaron a gritos lo que les lo que le dijeron a la gente fue que se saliera de allí ajá eso leí y sin embargo fíjate como ese comentario ese creo que es que tú también lo leíste o que daba la atención eso que dijo ese testigo si te fijas no le dieron relevancia porque por ejemplo a mí me va a pensar a mí me va a pensar y está mal hecho ¿no? pero digo a mí lo que me va a pensar es que estos sicarios como bien dices como no pagaron su derecho de piso ellos iban directamente a hacer una a afectar al casino si en un momento si este si en un momento lo que dijo ese testigo es cierto fíjate con ese testigo que que daría lugar a pensar ¿sabes qué? realmente no es no no fue de que los de que los de que los los sicarios que fueron les va a llevar a la gente ¿sabes qué? eso es importante porque ese testigo de ser cierto porque no lo sé ya ves que fueron varios testigos que dieron varios testigos pero de ser cierto ese quiere decir quiere decir que al menos tenían el escrúpulo de que de que no sufriera nadie la gente sino simplemente nada más ir a lo que iban con respecto al casino pero entonces perdón pero hay algo que no me checa entonces si está en juego tu vida y llegan hombres armados y te dicen sálganse este ¿por qué no se salieron? no pues ya ves que intentaron salir pero varios se salvaron o sea si te fijas varios o sea los mismos que están dando testimonio hablaron de que pues ellos intentaron salir pero que se toparon con las puertas cerradas o sea yo no creo que es esto suponiendo vamos a hablar porque te digo con respecto a las versiones que se han dado y todo suponiendo lo que podemos es platicar aquí hay que dejarlo en claro esto no es oficial lo que estamos hablando excepto la nota que si salió y tal vez así que el número negado también la leyó de ese testimonio a lo que yo leo es esto si no hubiera de su vida la gente le dicen a todos que se tiran y lo prenden y ya sin embargo hubo gente que tuvo la oportunidad de intentar salir que ya se toparon con que estaban cerradas las puertas de seguridad y eso eso ya fue otra cosa pero la oportunidad por lo menos de salir si la tuvieron ¿me explico? a la mejor ahí si ahí si la verdad yo a ver pero yo me pregunto hay una hay un video perdón pero es que si si creo ahí si yo creo que no puedo yo este yo verdad en lo personal hacer una hipótesis de algo que no no me cosa no estuve ahí pero yo me pregunto hay un video de una cámara de seguridad instalada afuera del casino donde se ve claramente como sucede la agresión yo pregunto en ese casino no había cámaras de seguridad adentro del casino no hay un video no hay una cinta o como se llame donde se pueda ver que se haya podido rescatar donde se ve realmente que ocurrió exactamente en eso tienes mucha razón por eso te digo yo estoy planteando ¿sabes por qué razón? porque mira estamos hablando tú y yo estamos hablando de que si hubo tú estás corroborando de que si hubo un testimonio de que los criminales les dijeron a la gente que se saliera y lo que a mí me llama la atención es que nosotros no sabemos qué pasó y si realmente tuviera por eso yo dije claramente aquí estamos nada más platicando esto no es oficial pero lo que sí yo quiero dejar muy claro es que por lo menos como lo dije hace rato de ser cierto quiere decir que por lo menos por lo menos culpo en esos delincuentes culpo el escrúpulo si tú quieres de no de no buscar que se dañara la gente si no nada si se saliera el casino digo de ser cierto ahora yo lo que planteo es esto me lo han denegado ese testimonio que tú también le diste ¿por qué ese testimonio no lo sacó nadie? y digo yo porque ya ves que hasta le dio vuelta al mundo en diversos medios lo ocurrido si si se pueden testimonianos ¿por qué ese testimonio en particular? yo no lo vi ni lo escuché que se mencionaba en ningún medio de comunicación lo silenciar a un bote como es también es absurdo es ilógico que nadie o sea yo no estoy descubriendo ni tú ni yo estamos descubriendo el hilo negro al preguntar ¿por qué no hay videos de dentro del casino? esa es una pregunta lógica que cualquiera que le piense tantito se puede hacer y sin embargo ningún medio ni mi neño con sus ocho horas de transmisión en vivo del de Monterrey ningún medio preguntó jamás ni siquiera mencionaron la posibilidad de que existiera un video del interior del casino entonces ahí hay una pista que valdría la pena seguir una línea de investigación que valdría la pena seguir pero oye nadie la quiere cagar exacto y mira yo me voy a ser que hacía el planteamiento imagínate por ejemplo que en el video un superlín que en un video en el interior salía se para que se comprobara por ejemplo ese testimonio que 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 estos cuates le dijeron a la gente que se saliera inclusive no se opusieron por ejemplo es un ejemplo a que la gente se saliera del lugar cuando lo estaban incendiando fíjate si algo así se saliera nada más no me voy a dejar así si algo así se saliera lo que si se vendió abajo sabes que yo ni nada el planteamiento que ha hecho que ha hecho Calderón de la crueldad con la que se conducen los delincuentes o sea ahí en ese caso ya desde el mensaje así se vendió abajo porque te digo aquí llama la atención que a pesar de que ese testimonio nos había publicado como leíste tú como lo leí yo y no lo mencionaron los medios al mismo tiempo se junta con lo que estás diciendo porque no hay y ni siquiera como tú bien dices nadie de los medios se ha preguntado este si había la posibilidad si había una cámara adentro porque si había afuera ¿tú crees que no iba a haber adentro cámaras? por favor los casinos están llenos de cámaras de seguridad en el techo y en todos lados exactamente están llenos de cámaras por todos lados entonces ¿cómo es que solamente había porque yo vi ese video que dices? solamente había un video de afuera donde se ve cuando bajan los carros y se ve cuando salen y ya se empieza a ver uno de que ya habían incendiado ahí mira acá acá dice en el chat este de Ibarak si las hay pero están editando los videos y digo esto es una afirmación nada más así al vuelo pero que seguramente podríamos perfectamente pensar que fuera cierta como pasó con ¿te acuerdas Bote? con el video de los estudiantes muertos en el TEC que los soldados entraron se llevaron los videos de las cámaras de seguridad y solamente los mostraron ya editados muchos días después exactamente o por ejemplo cuando fue esto no vayamos tan lejos acuérdate de cuando fue esto de las declaraciones del cuate este de la mano con lejos editados a ver por qué se presentaron editados o sea esas son las preguntas que también fíjate al calor que ya nos podemos hacer porque estamos aplicando lo que yo decía al principio de toda esta transmisión tenemos que agarrar y tener la mente fría y agarrar y analizar y analizar y cuestionar porque imagínate si tú y yo fuéramos fuéramos como la mayoría de los mexicanos que con un que con un mensaje de unidad simplemente ya se dejan llevar por eso y ya una vez ¿de dónde iríamos a parar? ¿de dónde iríamos a dar? si 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 no hubiera si no hubiera pues este la más mínima ¿qué digamos? el más mínimo análisis de las cosas tenía un poco de sentido común de las cosas esto que tú estás diciendo es importantísimo yo no lo había pensado es importantísimo de lo que tú estás diciendo todos los casinos todos están llenos de cámaras ¿cómo es que no hay un solo video de lo que ocurrió adentro? fíjate como en el de la pizzería si lo sacaron completito todo el asalto ¿te acuerdas? claro y del casino no hay nada ¿qué van a decir? que se quemó por favor no, no porque además sería ilógico que a lo mejor a lo mejor podrían decir eso pero sería ilógico creerlo puesto que todo el casino no se quemó por completo todo el casino exacto ah bueno pues que de hecho se dice todo el casino ah bueno a lo mejor me vas a decir que el control de las cámaras estaba en el primer piso por ejemplo estaba ahí en el de enero ¿no? el control de las cámaras está en otro lugar ¿no? está en otro lado está protegido y aunque no te diré que es casi casi una caja negra este pues oye son videos que no tan fácilmente se queman y si se quema uno no se queman todos por Dios o sea fácilmente podemos entrar en cualquier casino de cualquier ciudad que tú me digas bote y pues nos ponemos a contar y si cuentas tú 10 15 cámaras de seguridad en el techo del casino son pocas ¿qué dice de lo que hicieron hoy del operativo también en el romeo ¿de cuál operativo? si es referente a los casinos una vez te voy a decir están haciendo el abismo de siempre ¿sí? tapando el ojo al macho tapando el ojo al macho porque aquí independientemente de todo el video comentaba no sé si tú lo compartas muy buen renegado pero yo hoy comentaba noticias con el rote precisamente decía yo ¿cómo es posible este ¿cómo es posible de que simple y sencillamente este hasta así como en la guardería de ese que ocurrió en el accidente que se convirtió en tragedia y eso sirvió para destapar la cloaca del migrero en cuanto a la subrogación ahora vimos ahora vemos como un ataque que es lamentable lo reitero porque eso no, 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 no porque si no se malinterprete o sea es lamentable pero ¿cómo a raíz de un ataque se destapa otra cloaca? que es la de los permisos o sea la de los permisos este quien autorizó si no tenía permiso en fin fue un juez administrativo y se vuelve y se vuelve parte de la de la guerra política con miras a 2012 porque no no tardamos mucho vamos a empezar a oír nos van a empezar a bombardear con la información de que los permisos para muchos de los casinos que operan en México los otorgó Santiago Crill en 2005 o 2005 antes de irse a buscar la candidatura del PAN a la presidencia que no logró otorgó un montón de permisos para casas de apuestas y casinos y no ven ustedes que eso lo van a sacar como un arma contra Santiago Crill ahora que otra vez quiera aspirar a la candidatura y que se enfrenta a otros notables panistas que no van a dudar en buscar esta información para poderle ganar la única lógica es que también hayan disparado contra las cámaras si la alguna pero si ese es el caso habría un video en el momento en el que el sicario le apunta a la cámara y claro o sea de que hay videos los tiene que haber lo que pasa es que no nos han querido mostrar no nos han querido mostrar exactamente en esos videos y habrá que ver como los muestran porque lo que te diga de la mano con ojos a la mano ahora fue dedicado pero ese ese de la mano con ojos de plano parecía que lo hicieron con el Windows Movie Maker del Windows 98 o algo así los estaba más mal editado que nada pues si pero a final de cuentas aquí no demoro si está bien editado o mal lo que importa es que el hecho de que al editar no pues no te vas a ver que más que más se estaba dando ahí ¿no? ¿se acuerdan ustedes seguramente que si de este personaje ochentero de Coca-Cola que era Max Max ¿qué? Max ¿algo así? ¿no? ¿tartamudeaba o cuál? el que tartamudeaba el que salía con sus lentes oscuros así con un look muy de Johnny Bravo pero este salía con una voz muy de acá pero era era un personaje cuyas cápsulas eran a base de puras ediciones de cachitos o sea un video de 5 minutos estaba hecho como de 50 o 70 cachitos editados entonces el personaje hablaba muy chistoso porque se movía de un lado para otro así como de película nuda y hablaba con fracas entrecortadas porque estaba editado ese era el video de la mano con ojos que vives o sea una edición totalmente chapa de primaria o sea terrible terrible pues sí y esto se ve por lo que estamos planteando o sea no hay nada de lo de adentro qué fue lo que realmente pasó y me diría que si también lo que como tú sabes que los videos de seguridad no tienen sonido pero el tuque no se haya oído por ejemplo y en el caso del testimonio que tú y yo leímos y que no se y que ese testimonio no le dieron nada ¿no? de que hayan dicho salgan pero a lo mejor los videos podrían mostrar cómo los sicarios no se oponían a que la gente saliera o ya salió o sea sería importante de veras sería importante de veras es que ese asunto que planteaste de veras es muy bueno pusiste el deno en la llaga pero de veras de una manera muy buena a nivel de negar porque ni yo lo había pensado hasta que tú lo dijiste impresionante pues a ver ¿qué onda? ¿por qué no hay ningún dinero de lo de adentro? ¿estás hablando de que de que inclusive este intentaron salir se subieron al siguiente piso un testigo también relató que hasta un trabajador se puso con escalón para que subieran las mujeres no sé antes de comentar no bueno fue también un relato de una señora este testigo también que estuvo allí y ella comentaba de que ese muchacho que por cierto quedó una buena de ese muchacho con la barra y se puso él pues para que le agarraran de escalón por decirlo así para que subieran las mujeres porque aún así a pesar aún así a pesar del terror que estaban viviendo recuerdo a lo que a testimonios que han dado inclusive hubo esa idea de que sabes que como quien dice las mujeres primero o sea hubo eso a pesar del terror y yo no hablo de la gente que estuvo allí pero o sea fíjate eso también eso también podría estar en un video ¿me explico? y yo no lo digo si hubo gente que se salvó es porque obviamente de algo vaya pues no hubo no hubo algo que le sentía algo que impidiera que impidiera a la gente o sea no hubo algo bueno si hubo algo que fuera que fuera que no había las 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 portas de salida de la mujer estaban cerradas ¿no? que yo me refiero a que no no veo yo no veo yo y que dame cuenta ese testimonio lo repito que que le dimos tuyo este a lo mejor de veras no hubo oposición no hubo una cosa de que simplemente el que separe el otro ¿no? por ejemplo si me empezaron a quemar a vivir que la gente se saliera y nos salieron también nosotros y que se salga de lo que tú quieras ¿no? o sea el video de adentro de adentro los videos de adentro y lo que ocurre adentro serían muy importantes para entender mejor todo y llaman a atención lo que dices no solo el hecho de que no haya videos de ninguna de las cámaras que se estén haciendo públicos sino que en los mismos medios de comunicación sobre todo los televisivos que yo sepa nadie ha hecho un cuestionamiento como el que tú hiciste ahorita y es muy importante es lo que puedo yo concluir de esto bueno pues tenemos ahí este varias preguntas ¿no? que quedan para que algún día alguien se anime a entrarle al toro y contestarlas porque no hay videos de adentro del casino este cuando los muestres los van a mostrar completos se los van a mostrar editados ya por lo pronto yo ya respiro tranquilo porque ya dijo Rodrigo Medina el gobernador de Nuevo León que no va a haber ni un casino más en la ciudad cuando leí la nota pensé que se refería a Macal en donde él vive pero no se refiere a Monterrey entonces ah bueno respiro tranquilo ni un casino más ni en Monterrey ni en Nuevo León dice Medina oye pero ¿sabes qué? tú respiras tranquilo y duelo tanto porque una cosa es decir o sea ¿cómo se interpreta la frase? acuérdate que los políticos son re buenos para manejar frases para bajar a la tele con el dedo y el doble triple cuadro para sentido pues sí porque yo digo esto él dice que ni un casino más ¿qué quiere decir? que los casinos que están esos van a seguir sí, exacto hasta que se vayan quemando uno por uno exacto o él el referente porque ese tipo de frases se puede entender de conceptos distintos uno puede pensar ah mira ya dijo el gobernador que no va a haber casinos aquí o sea que no va a haber ningún casino pero él lo que está diciendo es ningún casino más y a mí me va a pensar ah caray eso quiere decir que entonces los casinos que ya están o sea no va a haber otro más pero los que ya están ya estuvo no pues qué bueno qué bueno eso para los dueños de los casinos imagínate ya prácticamente ya nos están diciendo que no va a haber quien les compita por otro lado por otro lado este si notaron las partes botas amigos que en las primeras horas Milenio fue muy ágil para decir ya investigamos quiénes son los dueños del casino royal y hay ahí un hijo del exregente Ramón Aguirre Velázquez del PRI este entonces y la idea fue el casino pertenece a políticos priistas hasta que se supo que entre los socios del casino estaban unos primos de Adalberto Madero que fue que fue alcalde de Monterrey por el PAN y gente ligada a políticos del PAN eso Milenio ya no le dio toda la difusión que le dio a la primera información donde dijo que los dueños eran priistas ahí está un caso más que también puede decirse de lo que le llaman un buen relegado de administrar la información claro es otro buen dato que dices tú efectivamente hasta que sale este asunto bueno aquí nos ponemos pasar yo creo que toda la noche hablando de una maratón y que nos vamos a aventar un día un sabadito para amanecer domingo antes nada más vean el link del mira aquí la casa ganó ¿dónde? ahí mira cuánto le dieron mira qué chulada mira 348 mil pavos por ¿cuántos días aquí? pues en nueve días y más sin embargo nadie no dice nada de eso bueno él no va a hacer respeto no no pero aparte vean por favor es que me leo y no lo puedo creer le pagan 350 mil pesos a Paco Calderón 350 mil pesos de nuestros impuestos para que haga un cartón con el tema ¿en qué se gastan mis impuestos? o sea de locos esto por favor no 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 así lo facturaron lo demás es este pues yo creo que la cuotita del año yo creo no sé aquí no está la respuesta nivel delegado en este que me mandaron ahorita de telediario ahorita lo mandaron aquí lo pusieron en el chat y es lo que dice así lo que dijo me di una fe ni un casino más ni en Monterey ni en Nuevo León pero ya salió ya salió este chistecito checa el gobierno del estado Roberto Medina de la Cruz en rueda de prensa el compañero del alcalde de Monterrey Fernando la arrasaban y del secretario de gobierno Javier Peño Cantú anunciaron una serie de acciones pendientes a regularizar una vez por todas a los casinos que funcionaron en Monterrey y el área metropolitana esto debido a los hechos que se suscitaron el pasado jueves en el casino regional ¿te fijaste? o sea que quiere decir que eso de ningún casino más es una frase a tolera con el dedo porque en realidad si van a estar los casinos que han estado van a regularizar pero no quiere decir eso que de veras se va a quedar en Monterrey y este en Nuevo León sin casinos sin embargo la frase fíjate es el uso a lo que yo le llamo muy bueno en Nuevo León el uso faccioso del lenguaje porque que es lo primero que entiende cualquier persona cuando se le dice ni un casino más ni en Monterrey ni en Nuevo León lo que se viene a la mente inmediatamente es que van a quitar los casinos ¿o no? bueno ahí el uso de la palabra más ahí sí se presta a la interpretación al juego o sea lo dice muy cajante ni un casino más pero sí si nos si nos si jugamos un poquito con la flexibilidad del lenguaje pues sí o sea le viene a la mente decir oye van a quitar los casinos absolutamente no más casinos en Monterrey eso y en Nuevo León eso es lo que se infiere pero como bien dices ¿verdad? déjame esa ventanita abierta déjame ese esa reserva para poder decir no dijimos que ni uno más o sea de aquí para adelante ni uno más pero los que ya están pues vamos a regular yo me pregunto yo me pregunto a ver ¿regunar qué? o sea van a darles permiso y con permiso o sin permiso el problema fue que se metieron a incendiar un casino con gente adentro o sea no les pidieron yo estoy seguro que los sicarios no llegaron y dijeron a ver me muestra su permiso por favor ah no tiene bueno pues chingue su madre o sea no no fue eso lo que pasó llegaron con el objetivo y la idea fija de incendiarlo por un cobro de cuotas por una venganza entre bandas rivales porque urge aprobar la ley de seguridad por el motivo que quieran llegaron y lo quemaron y no se fijaron en lo que menos se fijaron es si tenía el permiso de protección civil si tenía el permiso del municipio o sea no se fijaron en eso en ese sentido tiene razón pero como a la hora de que ocurre esto sale se destaca la cloaca de que de que de que no tenía permiso entonces ahora si se ve yo lo que yo yo lo veo así ¿no? y entonces ahora lo que hacen las autoridades es agarrar y salir con la idea salir con esto de regular y de esto y de lo otro simplemente tapándole el ojo al macho de que simple y sencillamente ha habido complicidad ¿sí? de que ha habido complacencia para que operen casinos que no funcionan y entonces salen entonces si te digas o sea si hubiera sido el puro acontecimiento del casino a lo mejor estaremos hablando de que no estaremos saliendo ahorita a hablar de regular casinos ni nada esto de regular casinos yo lo veo más bien y no lo he negado que se da precisamente porque sale a la luz a raíz de lo que pasó sale se destaca la cloaca de que han permitido que haya casinos que no tienen permiso y entonces si sale de arriba no viene y salen todos a que vamos a regular a que no haya cosas chuecas en los casinos etcétera si no hubiera salido si no se hubiera tapado esa cloaca de que el casino estaba sin permiso operando yo creo que simplemente eso hubiera seguido no se hubiera dimensionado nada al respecto ¿me explico? hubiera quedado todo únicamente como tú bien dices hubiera quedado todo únicamente como un ataque artero del crimen organizado que es lo que básicamente han manejado que te digo que imagínate que el testimonio que tú y yo leímos y que ha leído más gente ¿qué tal que ese testimonio fuera cierto? quiero decir que el ataque no fue tan artero por lo menos como lo que lo que había presentado el caso de ser cierto ese testimonio que como tú bien dices se podría coronar en un momento dado con el niño exacto que no aparece ni ha aparecido ni tiene ni ha dado señas de que vaya a aparecer ¿verdad? exacto que no ha aparecido que no aparece que no ha dado señas y que curiosamente los medios televisivos por lo menos hasta donde tú y yo nos hemos percatado ninguno ha hecho la pregunta que tú hiciste no preguntan por él exacto no preguntan por él o sea de ese tema nadie ha dicho nada al igual que el testimonio o sea al igual que el testimonio ese que te había dicho sea de paso o sea no dijo dejemos bien en claro que condenamos el ataque como es es que dejemos bien en claro porque te digo si no se presta mala interpretación ¿sí? pero a lo mejor no es ni tan como como nos lo están presentando alejo no lo sabemos porque la única manera de saberlo sería con los medios cosa que tampoco los medios están cuestionando excepto nosotros tú y yo ahorita yo no he visto que nadie más cuestione de eso entonces yo creo que vale la pena muy bien eso dice ah no se lo pusiste tú iba a decir iba a decir a mi lado le dice ¿por qué no olvidaste del interior del casino? dice 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 este Mano Jera dice ¿cuál es su punto? ¿creen que están ocultando algo? pues diría a ver no se que piense de negado legítimo pero mira si tomamos en cuenta lo que ocurrió aquella vez de los estudiantes que dijo el negado y que resulta ser que luego de repente muestran una cosa y no muestran todo completo hasta después uno de los mejores ejemplos es el caso de los videoscándalos y de la humana como hasta después se vino a saber hasta después se vino ya a hablar de de desde todo lo que hizo la humana con quien se relacionó con quienes con quienes se empezó la idea de ataque de guerra sucia eso nunca lo mostró eso nunca lo mostró eso ya está después que fue saliendo y eso porque fue a dar a Cuba y que en Cuba lo preguntaron y y que fueron de allá según con ellos fueron de allá de Cuba en el interrogatorio que le hicieron a Ahumada ellos fueron los que lo grabaron ellos lo interrogaron ellos lo grabaron y ellos filtraron ese video que solamente así se pudo saber aquí en México y fíjate desde que empezó los mismos escándalos no hubieron denegado hasta cuándo y eso porque como tú dices lo filtraron los cubanos o sea fíjate desde que sucedió lo que sucedió hasta cuándo los cubanos lo filtraron y mientras la de la asociación que sirvió para llevar a cabo el fraude y hasta después de todo ya empieza a salir esto de lo de de que se filtró si no hubieran filtrado los cubanos simplemente hasta la fecha no sabríamos del complot que en realidad sí existió y si no hubieran ellos se dedicaban a burlarse de obrador cuando él hablaba de complot hasta la dimensión que él decía complot o sea se burlaban de eso y hasta después salió entonces como tú dices ¿cuál es el punto? ¿creen que están ocultando algo? pues no lo sé lo que sí lo que sí me queda no es claro el nivel Manuel 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 Ojeda lo que sí me queda claro como lo dijimos desde el principio que empezamos a ver este tema lo que sí me queda claro es que se le dio un manejo distinto distinto a la tragedia ocurrida en Monterrey con respecto a la enorme tragedia de los miles de muertos por la guerra contra el crimen a lo que ocurrió en San Barca y a lo que ocurrió en la guardería ESE el trato ha sido muy distinto tanto del gobierno como de los medios desde el punto de revista no sé qué puede decir el negado el trato ha sido muy distinto como siempre es distinto en ese país hay gente que merece la atención de los medios hay gente que parece que para los medios no existe o no existimos hay gente que merece el luto nacional muy respetable muy trágico lo ocurrido todo mi respeto y mi solidaridad con el dolor pero hay gente que no ha merecido ni siquiera ser mencionados hay gente que han sido mencionados para ser difamados como sicarios cuando no lo son entonces pues estamos en un país desigual bastante un bote y nuestra tarea por lo menos así lo entiendo yo es trabajar día con día para que esto ya no siga siendo así un país que sea incliniente que sea para todos y que lamentablemente con el modelo vigente pues no no lo vamos a tener el modelo que parecemos estar diseñado para seguir así con una división entre la élite y las masas y pues no no se le ve salida por ese lado pues si y mira a la pregunta concreta que hizo el nombre ojeda y de que cuál es su punto ¿creen que están ocultando algo? yo lo único que sé lo que sí creo es que de manera constante siempre se ha buscado el modo de darle a todo el con el dedo al pueblo eso es lo que sí creo que si están ocultando algo o no la verdad no lo sé la verdad no lo sé pero el trato distinto a mí me deja mucho que pensar y sobre todo que el mensaje encadero nacional haya aprovechado Calderón claro que no lo dijo tal cual pero al pedir al pedir que el congreso dote de facultades a las fuerzas federales eso no es otra cosa más que sin usarlo sin usarlo textualmente simplemente está pidiendo que el congreso apruebe su ley de seguridad nacional y eso para mí es aprovechar aprovechar el entorno para sacar para llevar agua a su molina entonces digamoslo así me veo en mano ojena no es tanto cuestión de creer sino más bien de dudar y el propio proceder que ha tenido los gobiernos palistas y periodistas por tantos años es obvio que nos genera dudas a menos a menos personal me genera dudas no es tanto que crea sino más bien en que digo en que digo porque ha sido un sistema político de gobierno en este país que simple sencillamente yo no les creo ni sus buenas intenciones recuerden que de buenas intenciones están llenos de infierno entonces yo no quiero tenerlo en cuenta no sé si tú creas un renegado en que están ocultando algo yo mira eso es amigo es un poco amigo decir están ocultando o no están ocultando algo yo lo que digo es vámonos a los hechos y lo decía esto hace rato los hechos a final de cuentas son los que los que dicen más que las intenciones o que las frases o que las palabras aquí cuentan los hechos y los hechos son que hay una balacera afuera de un estadio en cadena nacional la vimos hay al otro día otra balacera en Morelia hay un granavazo en en el acuario de la cruz hay un muerto ahí y hay un incendio que cobra la vida de 70 y tantas personas en Monterrey y lo que hay en todos en todos estos acontecimientos lo que los une es que inmediatamente después han salido voceros del gobierno a decir que urge que se aprueben ya las reformas a la ley de seguridad nacional que urge que se dote de mayor poder de mayores facultades a las fuerzas federales para el combate al crimen aparte de que nos la pasamos escuchando condolencias y enérgicas condenas por los atentados pues siempre la tónica es esa no pedir que ya por favor aprueben esa ley que ya por favor aprueben la ley entonces yo le digo otra cosa más que es una coincidencia pues muy graciosa ¿no? pues si ¿no? y a esa coincidencia también hay que sumarle otra al crimen por ejemplo por ejemplo otras veces se han dicho en diversos mensajes que salen en noticieros y en todo esto por ejemplo Alejandro Paro otra vez salen a decir que se han evitado a los cárteles y de repente salen con que con que con que vean el poder con el que atacan los cárteles pues no que se les evita no que se les evita o sea esa es otra cosa ¿no? y un punto a ver otro dato duro bote vámonos a y no tengo yo aquí el dato a la mano pero lo podríamos buscar vámonos al número de adictos todos los años se elabora creo que todos los años una encuesta nacional de adicciones y vienen ahí con datos obtenidos de las diferentes instituciones de salud pues el número de adictos que existen en México a diferentes sustancias ¿no? pues vámonos a un comparativo ¿cuántos adictos había en México en el año 2000? ¿cuántos en el 2006? ¿cuántos en el 2008? ¿9? ¿10? ¿y cuántos hay ahora? y entonces ya preguntamos oye Felipe Tanderón la guerra contra el narco para que la droga no llegue a mis hijos ¿se ha reflejado en una disminución del número de adictos o por el contrario el consumo ha aumentado y entonces con datos duros vamos y decimos y preguntamos y a ver que nos dicen ¿cómo ven? bueno ya que hablas de datos duros ya que hablas de datos duros pues vamos a dar datos duros mejor en vez de en vez de que vayamos a preguntar a los niveles legales vamos a darnos de una vez aquí tengo una nota del 28 de enero del 2011 donde reconoce Córdoba Villanobos aumenta en el consumo de drogas en México el consumo de cocaína en México se duplicó en los pasados 6 años y el de las drogas inodales como la barriguana también aumentó a pesar de la batalla del gobierno del crimen a pesar de la batalla del gobierno del presidente Felipe Calderón para erradicar a las bandas de narcotraficantes dijo el secretario de salud José 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 Córdoba Villanobos que lo tienen preto con corresponsales extranjeros en la Ciudad de México ¿te digas? si o sea no ha servido para eso no, pero dígate a los extranjeros si le dicen lo que a la gente no le ponen ¿te digas que no han sacado un spot de que han aumentado las drogas? claro ¿pero qué te han sacado un spot de que la lucha era para que para que la droga no vea a los hijos? ¿cuántos spots televisivos no pusieron donde se decía eso de que para que la droga no vea a los hijos? y sin embargo ante extranjeros sí reconocen ante extranjeros sí reconocen que hay aumenta de drogas pero no ponen un spot y no reconocen en la televisión que sí pues decidamente desde que empezó la droga del competidor organizado de Calderón lo que ha sucedido es que ha aumentado el consumo de drogas en vez de disminuir y repito aquí queda muy claro esto salió publicado en la jornada el día 28 de enero ahí tienen ¿más datos duro quieres? si eh de 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 ¿más datos duro quieres que una declaración del propio secretario de salud del gobierno federal? claro y además veámoslo desde el punto de vista económico ya esta gente en el gobierno que tiene una mentalidad de tecnócrata bueno pues veámoslo desde el punto de vista económico ¿no? pensemos como economistas ¿en qué momento se les ocurrió que el problema se iba a resolver atacando la oferta si lo que hay que atacar es la demanda? hay que prevenir el consumo que no caigan en las adicciones hay que hacer algo con los adictos programas de rehabilitación etcétera o sea no podemos pretender que el problema del narco se va a resolver simplemente quitando la droga de las calles imagínate imagínese por un momento ¿qué pasaría? vamos a echar a volar la imaginación ¿qué pasaría si de un día para otro desaparece toda la droga que se consume en el país? no hay droga en las calles nadie puede ir a comprar ¿se imaginan las consecuencias sociales que podría tener eso con no sé el número pero el número que sea de ahí que de un día para otro se ven privados de la sustancia que consumen? exacto es una buena pregunta mira aquí me pregunta Manu Ojeda dice ¿creen que la ah no para tener una de esa me la pregunta Laguna y Serveto dice ¿qué crees que puede pasar si a todas las leyes se me ayudará a aumentar el muertómetro? mira si no cambian la estrategia que prefieren organizar seguro que va a aumentar el muertómetro empezando por ahí el problema es que si se aprueba la ley de seguridad nacional va a ser legal o sea la participación del ejército y de la marina y todo eso pues ya se ya se legalizaría y entonces cuando en un momento dado en el futuro se quiera por ejemplo no sé investigar y hacer justicia en el caso de de los inocentes que hayan fallecido en esta guerra contra el crimen organizado cuando ya está legalizado esa situación pues ya con eso se mejor no se va a gastar para que con eso se puedan defender ante cualquier cosa los que los que los que están llevando a cabo esto eso es bien importante porque yo les recomiendo que lean la columna de de Jaime Avilés en la jornada el el día de hoy bueno el día de ayer sábado porque habla justamente de eso o sea todo lo que hacen ahorita los la policía federal el ejército la marina cuando cometen violaciones a las garantías individuales abusos vejaciones etcétera todo eso ya lo hacen el problema es que con la ley de seguridad nacional lo volverían legal y como bien dicen que si en algún momento dentro de 10 15 20 años 30 los que sean se quiere abrir una comisión de la verdad y se quiere investigar y castigar esos abusos pues no se va a poder porque resulta que se hicieron pues de manera legal porque la ley de seguridad nacional lo permitía entonces eso es lo que buscan la mirada no es tanto para recrudecer la represión porque ya la vivimos la mirada es volverla legal con miras a que en el futuro no los puedan juzgar por ello no te miras porque yo no yo no había yo no había leído esa colina que me dices este me da gusto me da gusto coincidir no es la primera vez que coincido yo creo que ni tú tampoco muchas 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 de nuestra forma de pensar es similar a de Jaime Arrines y lo digo porque me da gusto coincidir con un periodista como él o sea por eso lo comento que bueno que comentas eso porque yo este comentario así lo respondí como me lo preguntaron pero pues dice aquí este hermano Ojeda dice ¿creen que la ley de seguridad nacional para dar más violencia solo es para legitimar las acciones de cambio es para mí para eso así exactamente pero imagínate si eso ya lo dan en el futuro en el futuro que por alguna razón que supongamos que ojalá y se dé que hay un gobierno de cambio que mande en cuentas pero pues como la ley está la ley de seguridad nacional como fue reformada lo permitió ya es legal pues ya lo que hizo Calderón es legal ya siempre decía antes ya está elevadito todo así como el outsourcing es como la reforma laboral por ejemplo ahorita están trabajando de manera quien esté todas las empresas outsourcing están operando de manera ilegal porque la figura del outsourcing no es legal en México en cambio en cambio si se aprueba la reforma laboral que quiere el PAN y el PRI lo que va a suceder es que va a ser legal y entonces si quisieran sancionar a los que han trabajado de manera ilegal en outsourcing cuando ya es legal ya no se les puede hacer nada o sea pero es importante y que bueno que en este sentido también coincidimos con Jaime Avilés oye oye no te sientes que ahorita que decías de Jaime Avilés y de la coincidencia y todo va una pequeña muy pequeña muy corta anécdota o sea yo tuve la oportunidad de trabajar cuando vivía yo en el DF todavía hasta hace unos meses y un compañero de trabajo que había trabajado ya un señor pues trabajó hace muchos años en el financiero en este periódico el financiero cuando escribían ahí Jaime Avilés y y Ciro el financiero creo que era no recuerdo si el financiero el economista pero escribían ahí los dos y nos contaba esa anécdota Jaime Avilés llegaba una o dos horas antes del cierre de la edición se encerraba en su oficina y tecleaba de corrido su columna y si han leído la columna de Jaime Avilés ahora en la pernada pues se pueden dar cuenta de que son columnas muy bien armadas que llevan un hilo un argumento que tienen datos etcétera pero las escribían en una hora y por el contrario me decía este compañero Ciro de la Sleira llegaba desde las dos tres de la tarde se quitaba el saco se encerraba en su oficina y era estar tecleando y borrando y borrando y borrando porque le costaba mucho trabajo sacar su colaboración diaria y le daban a veces la hora del cierre y seguía escribiendo o sea eso nos da en un dato así tan trivial como ese pero es una idea de quién es Ciro y quién es Jair Abelero ¿no? sí exactamente bueno este oye las notas sigue ahí porque ya no le digo no sí nada más que estoy leyendo aquí lo que vi dice de lo que es que estaba comentando el santo que cuánto del producto interno bruto estaba potencialmente este a través de la lavada de dinero nada más que se me olvidó el dato como aquí como que me híjole híjole ¿sí me oyeron? pero no te doy un dato tampoco de cuánto del producto interno bruto debe de estar en la economía informada híjole no todo el lavado de dinero sí sí para que no es decir sea un buen argumento para los que están ahorita chillando por la piratería bueno que sí se usa la piratería ok pero aquí un dato no hay unos cuates que nada más le echan la culpa a la piratería y sólo la piratería yo conozco yo conozco a alguien que compra piezas prehispánicas piratas ahí luego les digo quién es no si yo las vi y luego dice ah luego sale ay es que son originales ah güey pero se encontró mi papi en un terreno suyo pues pendejo eso es un crimen porque es un es un delito tipificado por la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas pero bueno pues uno sabe tres la estupidez la estupidez a veces no conoce fronteras bueno mira para contestar esa pregunta que dijiste voy a retomar la nota de contralínea que te había de la que habíamos hablado la otra vez en un gran mate de los dos millones de pesos que se han lavado en el transcurso de de la recalderón ese monto equivale al 59.1% del presupuesto de ingresos de la federación del 2011 eso es lo que equivale lo que se ha lavado y lo que está cambiando hasta ahorita y aquí tiene Warpen tiene otro dato es el 67% el santo lo dijo hace rato ah ese es el 67% el producto interno grito no a ver es que se planteó de una manera tal que estaba en riesgo es que lo dijo ya se me olvidó quien es CNN es que ya ya la verdad estoy bueno mira sabes que no me voy a cargar la cabeza la otra vez hice un planteamiento al respecto es que mira si es a lo que quiere llegar el santo no sé si él te puede decir a mí si es a lo que quiere llegar voy a responderle de esta forma porque hay quienes están diciendo que si por ejemplo que si por ejemplo este eh están hablando mucho y esto no es un comentario solo del santo sino de mucha gente que dicen que prácticamente la economía que prácticamente la economía mexicana está está controlada por por el marco ¿no? yo no me voy a decir esto es que no se trata de pensar que por ejemplo con combatir por ejemplo combatir este en la cuestión financiera a los marcos por ejemplo hay quienes dicen es que se vendía bajo el país porque prácticamente es mucho y es lo que entiendo por ejemplo del dato que dijo el santo del 67% es mucho pero es que no se trata no se trata simplemente de agarrar y decirle este agarramos ese dinero y ya solo que si tiene que hacer esto lo que yo le apuesto a un gobierno distinto lo que se tiene que hacer es agarrar ok vamos a agarrar todo ese dinero por ejemplo todos los recursos del crimen organizado y vamos a utilizarlos de una manera correcta para reactivar y para no permitir que se caiga la economía o sea eso es lo que se podría hacer si llegara a salir un gobierno en esto un gobierno distinto que lo pudiera hacer ¿pero creen que Estados Unidos lo permitiría? es un punto interesante o sea si Estados Unidos lo permitiría pues quién sabe quién sabe porque yo creo que aquí va a depender en un momento dado de qué tanto de qué afectación de qué afectación pudiera traer ello a la economía estadounidense o sea eso yo creo que por ahí deberíamos repartir porque a pesar de lo que dicen cada cada septiembre que por cierto ya va a llegar de que se lo vemos que somos independientes la verdad es que no somos independientes somos dependientes entonces habrá que hacer un estudio yo creo que se debe de hacer un estudio para ver qué tanto depende de este no sólo del crimen organizado mexicano la economía por ejemplo sino que también que tanto depende la economía estadounidense de lo mismo porque obviamente si tú dices que por una acción de ese tipo como tú cuestionas que va a Estados Unidos la única manera por la que no podría que vea Estados Unidos es porque le afecte y si le afecta que se ataque por ejemplo que se ataque y que se decomice todos los recursos del narco en el país la única manera por la que le puede afectar es porque también dependa la economía de Estados Unidos de lo mismo bueno preguntémonos como ha salido en varios medios una cantidad de veces cuántos de los bancos norteamericanos pues lavan grandes cantidades de dinero del narco mexicano o sea eso es desde el dominio público ha salido en internet y ha salido en medios periódicos y no sé que en televisión o sea una buena parte de la economía de Estados Unidos aunque no lo digan nadie lo diga está financiada por dinero del narcotráfico no solamente mexicano ¿no? ¿cuánto dinero de la mafia rusa de la mafia italiana de la que tú quieras se lava en bancos americanos? sí exactamente pero por eso no me te lo plantea o sea tienes razón en eso y tú bueno es que como es dinero que tienen que ver los bancos si le encantas afectas a la banca claro o sea afectas a la banca no, sí pero es que depende de cómo lo hagas o sea yo creo que yo creo que hay un mecanismo para poderlo hacer no se trata de que simplemente yo agarro y quito el dinero de allí claro no, espérate ¿sabes qué? mira como todos estos recursos yo pienso así como todos estos recursos que hemos detectado pertenece a la delincuencia organizada no te voy a decir a ti banco que agarres y simplemente se lo vuelvo porque te despalcas o sea no, no, no no si nos vamos a agarrar empezar a manejar por ejemplo un programa de reactivación por ejemplo un programa de apoyo real en el caso de México un programa de apoyo real por ejemplo al campo por ejemplo ¿sí? mira que hay dos baratos para que los productores se reactiven órale o por ejemplo vamos a apoyar a la pequeña empresa porque es algo que tú no se apoye a la pequeña o la mediana empresa ¿sabes qué? hemos detectado que estos recursos no te los voy a quitar pero vamos a hacer un programa conjunto gobierno y bancos para apoyar de manera real la reactivación económica del sector mediano del sector pequeño del campo etcétera o sea puede haberme caminos puede haberme caminos si de veras hay una buena voluntad y de veras hay el deseo de que no se vea bajo el país en llegar a cabo una acción de ese tipo yo creo que sí se puede llegar a un buen programa que pueda que pueda llevar a cabo para que simple y sencillamente no se caiga no se caiga a la economía yo creo que sí se puede si deberás hay voluntad de hacerlo pero eso es lo que yo pienso ¿no? ¿tú cuál es eso verdad? mira no si no hay voluntad efectivamente no va a haber no va a haber nada y la cuestión es que no hay voluntad o sea cuando hay en juego esas cantidades millonarias multimillonarias en dólares pues es claro que la voluntad no la han tenido y yo digo mucho que la vayan a tener pues sí exactamente pero o sea pero lo importante lo importante yo creo que para dejar el comentario bien yo creo que hay que dejar claro eso ¿no? de que de que sí sí puede haber un mecanismo sí puede haber un mecanismo para que no se hunda la economía porque muchos están manejando eso y yo saben que no estoy de acuerdo yo y porque dicen no es que imagínate si si le agarraran y decomisaran lo que tiene el marco cuando lo tienen bancos se mire abajo la economía yo digo no es que depende de cómo se haga yo digo depende de cómo se haga sabes que mira no se trata de que de que congene de que te retira a los bancos todo el dinero que es este ilícito por ejemplo sino simplemente vamos a empezar a utilizar ese dinero vamos a utilizar esos recursos que hemos detectado que son de que me lo realizan se los vamos a quitar a ellos los vamos a utilizar en un programa para reactivar al país entonces no se te vende la economía si tomas una acción así pero pues en primer lugar lo que hace falta es una auténtica voluntad para combatir la guardia del dinero porque aquí digan que no que ni siquiera que ni siquiera que dispara eso perdón si de los 2 millones que yo te he terminado dando mi deuda mate que se ha lavado desde que Calderón está en el combate al crimen organizado que se vende de frente pero fíjate se ha lavado 2 millones más de 2 millones se me quedaron sus exilios imagínate o sea este si se ha podido incautar .25% si la ley no te sirve no podrías incautar nada porque si has podido incautar 5 mil millones porque quiere decir que si se puede y entonces de ahí es donde yo parto o sea de entrada debería haber la voluntad de hacerlo bien de hacerlo de manera real que es algo que no está sucediendo ¿si? entonces por eso yo creo que es importante puntualizarlo porque también se crea mucho esa idea que yo creo que no es muy buena yo creo que no es muy buena el pensar ah pues sabes que si se combaten los recursos financieros de narco se venden la economía porque son muchos yo digo que depende de la forma no sé este que 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 depende de la forma pero al final cuesta un milón a lo mismo o sea se han podido incautar 5 mil millones pero es un es un es un que le das ahí a todo el la 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 masa financiera que mueve el narcotráfico el crimen organizado que no era entonces la pequeña voluntad que ha habido pues solamente alcanzado para decomisar 5 mil millones y falta decomisar y falta para decomisar todo el el resto de esa de esa fortuna multimillonaria pero bueno pues este a final de cuentas se reduce a una cuestión de de voluntad bueno estoy muy a gusto perdón perdón que 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 compartí los micrófonos aquí con ustedes empiezo a a a a a a soltarme tenía mucho que no hablaba tenía mucho que no me expresaba este porque tenía la oportunidad de participar ahí con mi buen amigo el voto y luego me alejé etcétera pero me da gusto porque se va uno involucrando y se va uno este eh soltando en los temas nacionales y y y esa pasión no te lo dejarás mentir y empiezan a hablar de las notas y y se apasiona y quiero hablar y hablar y ir más allá y eso es una sensación que ya no recordaba pero que hoy estoy recordando es ok si si exactamente pues si es que es que el tema si es interesante el tema si es interesante y este te digo hay que verlo desde varias perspectivas y pues tampoco agarrar y creo yo que no es bien no estoy con la idea de que ah no sabes que este fíjate que no que este que sería más malo no yo creo que no sería malo yo creo que sería bueno agarrar yo creo que sería bueno agarrar recomisar el dinero pero deberás utilizarlo utilizarlo también digamos el provecho a la sociedad pero aquí el problema es que ni hay voluntad ni hay la suficiencia bueno es que es un tebisco como tú dices digamos prácticamente no hay voluntad para atacar el agarrado como se debe y tampoco hay voluntad porque le va a venir al pueblo mexicano entonces cuando las dos cosas se juntan o sea simplemente lo demás va a ser darle el 20 y a ver cómo lo arreglamos el 20 para que la gente pues simplemente de una u otra manera el pueblo mexicano siga aceptando lo que está ¿ustedes se han de acordar ustedes se han de acordar que cuando en 1981 no sé qué año 84 creo agarraron a este narcotraficante Caro Quintero él decía él hizo la oferta pues déjame trabajar un año dos años déjame trabajar déjame libre y trabajar yo pago la deuda externa pero bueno ahora sí que cuando no hay voluntad no hay voluntad lo hicieron lo que te digo o sea es de que no hay voluntad ni de uno ni de otro o sea no hay voluntad de nada ¿por qué? porque al final de cuentas el pueblo no les importa renegado yo no había visto al ver los avances por ejemplo no hay voluntad porque aquí no había avances sino más bien con ver por ejemplo no hay voluntad para apoyar el campo no hay voluntad para apoyar al 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 pequeño al contrario aquí la voluntad nada más es siempre en apoyar a los grandes capitales a los grandes consorcios a los grandes supermercados aquí el pequeño changarrito que vende a barrotes dice que se joda y le echamos más impuestos y le echamos lleno y le echamos todo y aquellos que mis impuestos pagan o sea no hay voluntad no hay voluntad por la simple y justicia razón de que no nos importamos por eso yo sostengo que es importante una notación contundente porque es necesario para que los ciudadanos de manera organizada plasmen en las firmas el mensaje así es por eso yo sostengo que es importante una notación contundente porque es necesario para que los ciudadanos de manera organizada plasmen en las firmas el mensaje así de fácil es como luego me dice Miguel delegado por ejemplo puede la gente contar y pueden los ciudadanos defender el voto y todo todo eso que es importante que se haga la defensa del voto pero si te acuerdas en el febrero del 2006 como bien decía un consejero que salió incluso en la película de Luz mandó aquí un consejero electoral lo dijo los votos hacían una palacha y el sistema hacía las unas pero no hacía las unas hacía lo que él quería los ciudadanos pueden hasta el momento en el que los datos se meten a la computadora hasta ese momento los ciudadanos ya una vez que tienen las computadoras ya no pueden hacer nada nada ¿sí? ¿por qué no hiciste la votación contundente? ¿por qué? tan fácil ¿por qué? si queda el mensaje claro en la elección porque dependiendo de lo que a nosotros como ciudadanos nos comunique del resultado electoral el mensaje el mensaje que la clase política sabe de la elección es el que le da es el que es el que el que digamos el que dependiendo ese mensaje es la toma de la decisión de hacer el fraude o no ¿sí? ¿por qué? porque es muy fácil y yo no estoy basando en hechos tú que lo dijiste se va a tener que basarlos en hechos en hechos no lo voy a basar al general conservador llevaba 20 puntos de ventaja en el 2004 resulta ser que con la guerra sucia primero fue lo de Amara luego fue el ensino el paraje San Juan lo de Nico lo de quien sabe que tantas cosas un ataque sistemático durante dos años que sirvió para dejar en la la elección de 20 puntos que tenía Luis Manuel dejar la pareja un dato que dio Horacio Duarte y estuvo en esa asamblea informativa fue que López Obrador ganó la elección presidencial en una diferencia de un millón y medio de votos y no nomás este no nomás me dijo en la asamblea en una asamblea informativa yo estuve allí cuando lo dijo millón y medio de votos ni un renegado millón y medio de votos es muy lejos es una cantidad ínfima comparado con los 20 puntos que Luis Manuel Epozo tenía ¿a qué quiere llegar con esto? muchos me dicen no es que todos van a ser es que dependen del mensaje y voy a concluir con eso ¿por qué razón? porque obviamente se dieron cuenta que con la vera sucia con la televisión lograron lograron manipular a millones de personas para que cambiaran su voto fíjate ¿cuál es el mensaje que estaban que recibieron? no la clase política del pleno en el 2006 que con la televisión pudimos pudimos manipular a millones para que cambiara su intención de voto pues con la misma televisión estamos en fraude porque el mensaje que está dejando la ciudadanía en la elección el mensaje que está dejando allí es de que la televisión sigue sirviendo para manipular a millones si por ejemplo en el 2012 se dieron una votación contundente porque si se puede aunque muchos le dicen que no tan se puede que acaba de recibir una votación contundente en la primera de venta Cristina Fernández 40 puntos de ventaja en esta primera de venta a su más cercana contundente ¿por qué aquí no podemos organizarnos todos los mexicanos y llevar acá una votación contundente que sea que sea de 13 puntos como la que como la como la votación contundente con la que ganó Dilma Rousseff o sea ¿por qué no podemos? cuando cuando la ciudadanía vota de esa manera el mensaje es que con toda la televisión la gente ya no se dejó manipular el mensaje claro que quedaría en las urnas en el 2012 a la clase política es la televisión no sirvió para engañarme no sirvió para manipularme estoy consciente la mayoría del pueblo de México no se dejó manipular por televisión quiero decir que la mayoría del pueblo mexicano no va no se va a dejar engañar si haces fraude perdón ante fraudes electorales amigos que lo están bien y escuchando ante fraude ante fraudes electorales el único camino para freinar el fraude es la votación contundente es agarrar y decirles a la clase política que ya no me vas a dar a todo con el dedo con televisión mientras se ponga en México no vote contundentemente nunca va a haber cambio en México ya no dejaron claro que pueden hacer el fraude y yo estoy de acuerdo que se defiende el voto el video denegado pero no hay que perder de vista que hasta el momento en el que se metan los datos en las computadoras las computadoras pueden sufrir el virus integrando la única manera de evitar que se haga un fraude electoral y de que haya virus integrando en las computadoras de México es con una votación contundente lo digo lo sostengo y lo seguiré sosteniendo y seguiré no solo invitando tú me conoces o no solo yo invito sino que tengo todo de mi parte para buscar que la sociedad mexicana vote de esa manera ay así me dejo he dicho bueno ya perdimos al otro bueno 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 acá estoy acá estoy acá estoy perdón sí ya lo dejo es eso que dije bueno ¿qué hace? no 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 lo que pasa es que salí a ver perdón es que en este estado casi de permanente psicosis que vivimos acá se doyó se empezaron a ver ruidos ahí en la calle resultó que son unos chavos que se fueron de antro y parece que llegaron y estaban aquí así buscándolo afuera pero bueno sí salí a ver por precaución ¿no? que no pueda ser algo más la verdad no afortunadamente no pero a ver ahorita ahorita mencionaba el voto antes de que me parara yo a ver ahí en la calle mencionaba sobre la guerra sucia y sobre sí sí bueno mucho antes de en su intervención mencionaba la guerra sucia y Andrés Manuel López Obrador y para este 2012 podemos esperar de todo en esta guerra sucia si los 20 puntos de ventaja se redujeron a casi un empate técnico en parte gracias a la guerra sucia bueno pues ya deberíamos haber aprendido la lección porque yo estoy viendo justamente ahorita una nota del Universal donde dice fíjense nada más el título de la nota Zafarrancho empaña mítin de AMLO en Nuevo Larevo y luego dice más abajo grupo de choque de la dirigencia estatal del PRB arremete a golpes contra cinco militantes y contra una ejecutada o sea ¿cuál creen que va a ser la nota mañana en Milenio Televisión y en TV Azteca y en Televisa pues vamos a ver las imágenes de que en un mítin de López Obrador se agarraron a madrazos había gente violenta había gente pegándole a otros y el comentario editorial va a ser pues miren los perreistas se pelean entre ellos son violentos mientras ellos se ponen de acuerdo y como fondo y siempre remarcando que era un mítin de López Obrador o sea ese es el tipo de guerra suce que vamos a empezar a ver desde ahorita un año antes de las elecciones de 2012 ya como 10 meses sí o sea y va a ir de mal en peor cada vez o sea esto es suave esto que estoy leyendo ahorita es de lo suavecito podemos esperar ataques peores a ver si no y además pero por eso no te das cuenta de todo lo que tenemos que trabajar en el renegado claro tenemos que trabajar porque hay que mover conciencia si eso lo dice AMLO en sus discursos hay que despertar conciencia si no es una labor fácil por supuesto que no la es pero este a veces pareciera que estamos remando no solamente contra la corriente sino cuesta arriba exacto exactamente cuesta cuesta arriba haz de cuenta si cuesta arriba en un río en un río y a contra corriente como si quisiéramos trepar las catarratas de Liñágar en una canoa en un kayak ándale así así es a lo que así es a lo que se va a enfrentar Morena me lleva enfrentando pero se va a aglomizar se va a aglomizar se va a aglomizar se va a aglomizar y la guerra sucia va a ser una cosa que va a estar invadida en los medios hay que estar hay que estar prevenidos oye el comentario amable la nota de color como dijera el reportaje de color dijera Paitelson vean nada más esta belleza después de ser blanco de burlas de críticas de chistes sarcásticos etcétera ahora resulta que Minel Conde mi querida Minel Conde va a hacer un libro con los mejores chistes sobre ella y entonces dice porque lo puso en su cuenta de twitter y leo el tweet dice chavos mándenme sus mejores chistes con la palabra concurso con de chiste el que más le guste ganará una convivencia en el extremo de aventurera publicó ayer en twitter entonces yo nada más hago un comentario cuando empezó este auge de los chistes de Minel Conde a mi se me ocurrió decir porque se cerró Minel su cuenta de twitter y todo se me ocurrió decir pues que Minel tan pendeja porque debería mejor hacer un libro con los chistes más graciosos de su persona y entonces voltea la tortilla y le saca hasta jugo y le saca provecho económico a esto de que la están pendejeando 24 horas al día entonces ya me hizo caso Minel ya va a hacer su libro y seguramente se va a hacer todavía más millonaria de lo que ya es y todo gracias a mira quien iba a decir del pendejismo también se diga no te creas porque mal que bien mal que bien pues hacer un libro como quien sea que sea pues tiene su trabajo y tiene su chiste y yo creo que ganaría más en Minel Conde pues con una revista que con el libro porque en el libro bueno cuantos chistes pueden caber a lo mejor lo hace el tamaño de la sección amarilla y si caben todos pero pero en una revista puta pues le va a sacar los jugos durante semanas y semanas publica 100 chistes es como como aquella famosa revista el mil chistes no bueno podría sacar ella los mil chistes de Minel Conde y entonces saca chistes una semana el chiste de la otra y así se la lleva no pero mira en lugar de eso saca una saca una revista pues acá mostrando sus atributos pues con una sola ya saca más ¿no? ah pero pues si pero no lo ha dicho tiene mucha competencia y los chistes va sola si exactamente exactamente o sea Topito solo hay uno Gallego solo hay uno Minel Conde solo hay una perdón bueno también es cierto si nomás hay una pues si no hay otra no bueno 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 yo voy a aprovechar este para para invitar a todos los que están escuchando a que no se pierdan de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana noticias con el voto es un complot es un complot aguantate que cosa el ruido pasó en ruta 100 ahorita pasó en ruta 100 cuando estoy anunciando noticias con el voto hombre no pero ahí está mira el 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 bannercito ahí a ver yo no lo veo ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está es que yo no lo veo en el en el en el en el en el en el en la pantalla ahí está tiraderodelbote.com ah pero es que si si le pongo el se va a meter el ruido como se lo pio bueno me basta me basta con que con saber que ya lo puso bueno tenemos los quiero invitar a todos a que no se pierdan los días con el voto debemos a viernes a partir de las 11 de la mañana el en el en el en el en el en la pestaña la pestaña que dice que dice transmisión en vivo ahí nomás le dan a la hora a las 11 de la mañana y ahí estamos ahí estamos en noticias con el voto también pueden ver para los que no les dé tiempo no puedan verlas ahora ahí están las repeticiones tanto en el video como en el MP3 y bueno y también yo aquí en Twitter ya puso bote la liga para que escuchen ahí de lunes a viernes 11 de la mañana www.tiraderodelbote.com así es ahí estamos en noticias con el voto y bueno pues este pues la pasamos muy padre tuvimos 10 es que maratónico pero yo creo que nos aventamos maratónico muy relevado este ya 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 nos reclama el colchón como dicen por ahí creo que me caigo de sueño me lo pasé muy bien fíjate que este no me había desvelado tanto no me había desvelado tanto desde hace muchísimo tiempo y bueno me había alguien decía en el charbote que se le hacía raro encontrarte a estas horas eran entonces eran las 11 de la noche díate y ya me había ahorita la hora que es y bueno pues me la pasé espléndido fue una noche muy padre y agradezco mucho a Gasmate también todo el trabajo que está haciendo díate ya lo que él está haciendo él está haciendo el derrote entonces nunca mientras estamos aquí platicando con todos nosotros desbariando y Gasmate acá peleándose con los cables y los botones y todo o a lo mejor yo he visto que ya se durmió porque desde hace rato ya se oía como que se le andojaba una dormidita ándale saltando no yo paso sin ver yo no paso entonces bueno me despido de mi gusto esperamos que podamos hacer este digamos este ejercicio sobre plática como ya ahora lo podemos estar haciendo pues cada 8 días aunque no sea tan largo porque te voy a decir y se me cierran los ojos fue un gusto fue un gusto ya con Gasmate igual con todos los que nos escucharon aquí en el santuario recuerden recuerden no dejenme visitar titulado de youtube de abuelo de bote punto com y bueno y seguir las palabras de noticias mi twitter es abuelo así para todos los que quieran seguirme en twitter es abuelo el bote bueno me ha dado un gusto un gustazo como no te decía hombre un abrazo también mira que ahora si que por invitaciones no ha quedado decido yo el que lamentablemente no ha tenido chance de entrar cuando transmiten ustedes aquí cuando transmite Gasmate cuando transmite el santo pero fíjate ahora si que como dice la canción tanto twitter tanto web tanto espacio y coincidió y coincidió mira no más pues si y muy afortunado porque la edad fue plática interesante plática divertida creo yo y creo que me la pasamos muy bien en esta noche aquí aquí este pues ahora si que aquí continuo ya me voy porque te digo ya me reclama el colchón me despido de todos pasen que tengan pues que tengan un gran domingo y a todos los que quieran verme latidos con el bote los espero a las 8 de la mañana ya saben el título de mi tiradorodelbote.com y además al buen Gasmate mañana que también me pasa el link para poner esta repetición en el tirador del bote y bueno pues que pasen buena noche que tengan un buen buen domingo pasen la chévere nos vemos en el viernes y muchas gracias a la mañana lo voy a editar porque tengo que juntar lo que se cortó y juntar lo del casi en uno y los de los en otro así que hasta la mañana o la noche yo creo que ya está oye además tienes que editar esto aquí llevamos como dos horas no no si nada no voy a editar lo que se cortó entonces para editarlo si tengo que hacer unos pinninos ahí ah ya oye a ver yo soy novato en esto yo la verdad desconozco mucho del del live stream y del you stream y de todo esto yo desconozco pero el bote si sabe eso no se si está viendo por ahí o ya se fue este hay una hay un gran porcentaje de gente que no nos ven vivo pero que si después ven las repeticiones o sea realmente el fuerte está en las repeticiones entiendo ¿verdad? es cierto porque mira rápidamente te comento el bueno tuvimos un ahí un altercado no un altercado tuvimos ahí un este bueno nosotros el santo y yo tenemos como suición el anime el anime japonesa y cuando salió iba a salir un capítulo sobre la rosa de Guadalupe cuando dimos un especial sobre eso nos están viendo no más de 100 personas y este video ya tiene 27 mil 27 mil si y no y yo creo que ese es uno de los medianamente como el noveno o séptimo lugar porque uno de los más mismos también es una explicación de lo que le pasó a la gata curiosamente también Monterrey oye pero esto esas repeticiones se ven aquí mismo en el santuario o tienen un canal de youtube o donde las puede ver la gente ah en el youtube a ver javier es que ya se me es que me hasta que lo edite no va a salir pero twitter no porque aparte estoy viendo que este canal es el tercer canal que tiene el santuario y ya les han tumbado dos mis aquí ah si lo que pasa es que lo mismo que decía que decía el bote hace un momento o sea la censura viene a todo lo que da y los ataques que ya estamos viviendo y bueno la idea es no flackear y si el tiradero del bote afortunadamente pues no ha sido víctima de los ataques pero si el santuario ya fue víctima y se recuperó y luego otra vez lo atacaron y otra vez sacó este canal pues ese es el chiste mantenerse en la pelea no ah no si y ahí está mira ese va a salir porque aparte déjame decirte una cosa y yo voy a cometer aquí una indiscreción a ustedes les han tumbado el canal el bote en carne propia en la calle ha vivido ahí con actos ahí de que lo han reconocido y le han cantado la bronca si o no bote si una vez una vez me fue mal pero me fue mal no me fue mal porque hasta se puso fuerte la bronca este yo no yo no he recurrido porque hay una persona que usa lentes y que tiene la relación que yo tengo rara casualidad de que es delito pero no hice eso pero si si lo defendí y perdón perdón pues si gané pero lo malo fue que si me lastimé si salí de lastimar si salí de lastimar de aquella bronca y fue ¿verde? ¿cómo? no 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 perdón no no si salí de lastimar yo pero pues y fue precisamente un cuate fue un periodo precisamente en el que estaba en el que estaba empezando todo esto de la convención nacional democrática y todo eso pero ahí así yo no me acuerdo exactamente cuando fue pero si me acuerdo de cuando me lastimé y si si yo me lastimé y la verdad fue que pues digamos que si gané pero salí mal y fue un cuate que me lo hizo de tos que porque siempre y sencillamente porque pues me caía el gano así y es que cometí el error de que esa vez fui yo y llevaba una una playera precisamente de este de que podía podía el simbolito de este de los partidos y además también traía lo de lo que era eso de noticias después del bote y entonces este pues yo imagino que me había visto porque no lo empezó a declarar se me dijo del bote me empezó a decirle cosas y ahí se me han altercado los 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 no sé porque gané porque pues ya ya este o sea no sé si gané lo que se descargaba de que ya me estaba defendiendo le dio un golpe y en ese momento el metro estaba cerrando las puertas y él se fue para adentro jajajaja y después yo fui y dije ya creo que después va a esperar y a ver si si este si si está bien o no yo nomás lo pegué y se fue adentro y yo dije no pues ya ya pues yo me di que ganara por decirlo así y yo iba a poner yo gané pero el caso es que ya no cuando fui iba yo caminando hacia este mi fin que fue cuando empecé a sentir el dolorcito en la costilla empecé a sentir el dolor el dolor el dolor y yo me meto que eso apartara y ya en el momento con la aeronadilla no lo sentías no lo sentía de hecho fíjate que pasó el que pasó el pasó el evento y yo y me empezaba a sentir y ya cuando ya ya me estaba ya regresando me empezaba a dar más y más y más y el cielo se me pasa es el calor de lo que pasó ahora todavía no te pasa no no pues se pasó lo hubiera denegado pero que que tuve que ir de emergencia que me checaran me sacaron la radiografía y se me había fisurado una costilla híjole que coraje el dolor el dolor no pues aquí también fue el dolor pero yo era el dolor como hace de la era como las 11 de la noche oye pero bueno una fisura una fractura un brazo te lo enllezan pero una costilla que hacen no pero hasta eso lo único que quedó por hacer fue agarrar y también es que merendaron me doñaron me dio una visita para hacerle mitigar el dolor y si me acuerdo yo que estuve con pues con una semana que no no más de una semana como 10 días de plano en reposo y nomás tomando medicina porque si me movía tantito sentía yo que me hacían pedazos que barbaridad y son las cosas a las que está expuesto uno con esto lamentablemente la situación el odio la división la polarización que nos han llegado un loco viene y te puedes hacer tranquilamente eso porque como dice el voto tan sencillo y tan absurdo como decir me caes mal por algo que no tiene absolutamente nada que ver con quien es el voto con quien es el otro cabrón lo que he visto es que nada más una vez me tope con uno de los tenebrios pero como no me conocen ya ni me pasé ¿a poco viste alguno de esos tipos? fue una chava bueno vamos a decirte que tan solo o sea si son algunas de las que yo he visto en las fotos que han subido tan solo verlas eso sí podría ser calificado de terrorismo fue la que tiró la toalla la que vi o sea como que ya no contaba ah la ganadora del concurso este de buscando la doble de chela lora no sé no la que tiró la toalla no fue la la aventura la doble de chela lora no sé quien sea chela lora perdón ah bueno busca ahí en el internet en las imágenes la esposa de Alex Lora el del tri y va a poder igualitar chela lora entonces la doble de chela lora ah es él no se llama también chela su hija sí 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 la que estuvo en la cárcel estuvo en el botellón o sea también o sea su esposa sí su esposa y su hija se llaman igual se llaman chela ¿no? sí sí así es ah pero ¿tú a qué te refieres a la esposa o a la hija? yo me refiero a la esposa o sea la lectura esta que que se encontró el buen gazate se parece a la esposa de Alex Lora ah la esposa ah ya pero está flaca mira como usted mi buen gazate yo creo que lo único que de veras te impacta es el contacto de frente el gasto el gasto el gasto el gordillo bueno no 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 perdón el bote ya se fue a un horario triple x o sea por favor no no ya sí 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 no ah si tú fuiste el primero que sacó al gasto el gasto el gordillo cuando hablaste de Vidal sí verdad sí sí perdón perdón que ven la gobernación por favor y nos censura ahorita que nos acuse de terrorismo ¿cómo lo podrías llamar terrorismo sindical o qué? terrorismo sindical terrorismo visual lo hiciste o sea tú ves a el Bester Gordillo imagínate una mala escena encuentras a el Bester Gordillo en un callejón oscuro a las 12 de la noche en una zona este de ahí de alto índice de violencia en la ciudad de México no eso terrorismo te hace de pipí en los pantagones sí es como decir mejor que aparezca Kruger un gato bueno ya no los dejo ya no los muero que sí ya no los muero yo no le doy un pregunto ¿todavía hay alguien escuchando esto de estos dos varíos? aquí hay gente a caray no hay 10 personas que les pedimos un enorme disculpe por estos últimos perdón ya este ya tenemos sueño el moto no es el único que se cae de sueño yo también ya estoy desgareando no te quita esa parte no se trata no se trata el madrazo sí se se quita no que te digo porque no se trata de crear terrorismo a los que lo están viendo ese último de la delbaster está es que no es que no de la delbera es un lugar de la delbaster más como visto la de este encontrarte encontrarte la cima ¿no? o sea sí y para ver qué se puede pasar no bueno que depende porque por ejemplo ya sabes que para todo hay gusto yo creo que yo creo que la de con otros ojos ¿no? este no porque ya puso su hija porque este ya la burrió ya no era el dirigente quizá porque quizá porque si no son bien son bien afines a su propuesta oye miren es de Garnate pero ahí sí podemos decir una cosa lo que se acaba aquí si tuve una hija es porque antes estaba mejor ¿no? yo híjole Garnate yo no sé pero yo ahí sí tengo mis dudas ¿eh? este no yo creo que ya estas fecundaciones en vitro ya estaban yo no sé hubo alguien digamos Rope que según mi punto de vista hubo alguien que quería ascender en el escalafón sindical eso sí te lo creo es más fácil miren sin ir más lejos es que el embellecedor era muy bruto era mejor ¿el embellecedor? el embellecedor o solo de la verdad está bien se llama pero sí estuvo muy canijo pobre cuate no no está canijo bueno mira el alcohol es el mejor solvente o sea se lleva las inhibiciones y se lleva el pudor y se lleva los escrúpulos y se lleva todo entonces a lo mejor ahí tuve algo que ver digamos que esa historia de amor se lubricó con una buena charanda no mira en esos casos hay veros zapatos y buen denegado el alcohol este las bolsas grandes o una bolsa grande con agujeritos costalitos para la basura nomás dos hoyos ahí para que pueda ver y otro para que pueda respirar exactamente o sea también esa puede ser una solución ante una situación tan complicada ¿no? qué horror no, no, no ustedes tienen la culpa de haber tocado el tema y perdón porque yo nada más me quedé en lo de divine pero me volvieron a sacar ahorita que ya nos vamos a dormir o sea voy a tener pesadillas por Dios no, no, no tranquilo 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 con el baster en pie de mi cama diciendo tengo frío o sea suena suena mejor con Inel con Inel con dónde cómo no cómo no sí bueno yo así les dejo nos vemos entonces pasen a churros despido ya también vámonos a dormir porque si no la tarde mañana no va a acabar de evitar esto hombre pues sí exactamente esta mañana entonces yo les digo buenos días buenas tardes buenas noches salud les digo